Buenos días, puntuales, a la cita un año más con estos seminarios no presenciales que organizamos desde Aragón Ecológico, desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Bueno, comenzamos hoy. La idea era haber comenzado ya el pasado martes con otro curso acerca de vacuno, pero, bueno, pues por unas circunstancias no fue posible por causas de fuerza mayor, con lo cual está previsto que lo retrasemos a final de este mes de septiembre. Pero hoy sí, desde ahora mismo y hasta la una de la tarde, junto con David Zolmo, técnico del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, técnico de Aragón Ecológico, al que muchos de vosotros y de vosotras seguro que conocéis, vamos a hablar acerca de certificación del sector transformador en producción ecológica. Queremos que sea una jornada eminentemente práctica, eminentemente participativa, con lo cual la hemos planteado en dos partes. Dos partes que al final serán cuatro. Dos partes, me refiero a que comenzamos ahora, estaremos hasta las once y media de la mañana, haremos un pequeño descanso, nos tomaremos un café ecológico y a partir de la una menos cuarto, de las doce menos cuarto, perdón, y hasta la una, continuaremos. Y ahí finalizaremos la jornada de hoy. ¿Por qué digo que pretendemos que sea en cuatro partes? Porque aunque está todo dispuesto y preparado para que vosotros podáis hacer las preguntas en cualquier momento, o bien dejándonoslas en el apartado que pone apartado preguntas, o bien a través del chat, o bien a través de un micrófono que veréis que aparece al lado de vuestro nombre, en la cajita, en ese panel de control que todos tenemos, en cuanto queréis hacer la pregunta, evidentemente la podéis hacer, pero si no, hemos dejado dos partes, el final de esta primera hora o esta primera tanda y el final de la segunda tanda para que vayáis haciendo las preguntas. Lo que digo, eminentemente práctico, eminentemente participativo, con lo cual no tengáis ningún problema en interrumpir en cualquier momento, en lanzar la pregunta, que nosotros se las iremos pasando a David para que las vaya respondiendo lo antes posible. Una sin duda de las jornadas, son todas importantes, son todas interesantes, pero esta dedicada sobre todo a vosotros, a los transformadores, a que tengáis claro esos pasos que tenéis que dar a la hora de convivir con lo que es los comités, con lo que es la certificación. Por eso esperamos que se planteen muchas dudas. También os decimos que, si os queda cualquier duda pendiente, si después de haber terminado pensáis que deberíais haber preguntado algo y que no lo habéis hecho, podéis seguir haciéndolo. Tenemos un correo que es comunicación arroba aragonecológico.com y también sobre el correo en el que nosotros os vamos a mandar esa encuesta, y en el que vosotros podéis ir pidiendo, una vez habéis participado, esos certificados de haber participado, esos certificados de haber participado, bueno, pues ahí podéis plantearnos también las preguntas. Gracias. 10 de la mañana, 4 minutos, lo dicho, vamos a estar hasta las 11 y media en esta primera ronda, 11 menos 11 y cuarto, abriremos ese turno de preguntas. Ahora, David, todo tuyo cuando quieras. Gracias por estar con nosotros y seguro que va a ser tremendamente constructivo y tremendamente didáctico todo lo que nos vas a contar. Muy bien, pues gracias, Carlos. Bueno, espero que me escuchéis bien. Es el segundo año que las hacemos online, sigue siendo todavía raro, ¿no? Porque al final la presencialidad también te da la, bueno, pues la interactuar con vosotros. Así a través de una pantalla es un poco, sigue siendo raro. Pero bueno, la idea que yo llevaba y como he planteado la, digamos, la charla, es pues dar unas pequeñas pautas sin entrar en revisar la normativa artículo por artículo, porque entiendo que no es necesario, porque básicamente lo que quiero que quede claro, al menos en esta jornada, es que para poder certificar una empresa que transforme y que comercialice con las menciones protegidas de producto ecológico, pues al final lo básico es que adquiera materias primas que sean ecológicas, que empleen aditivos o auxilios tecnológicos que estén autorizadas en producción ecológica y que en ese proceso de transformación pues haya una trazabilidad y una segregación del producto que va a llevar las menciones y del producto que no las puede llevar. Entonces al final es un poco lo que voy a hacer hincapié en la charla. Yo, bueno, pues eso, como he hecho Carlos, algunos igual ya me conocéis porque hemos coincidido en auditorías o en alguna otra jornada. Desde el 2001 me dedico a la certificación, soy auditor, tanto de parte de objetal como de empresas. Entonces un poco lo que yo quería es compartir mi experiencia de auditorías para intentar, pues los que ya estén certificados, pues el aclarar o el cambiar procesos o intercambiar opiniones o intercambiar opiniones y para los que queráis dar el paso, pues para un poco que conocéis los requisitos. Bueno, pues antes de nada, la definición del producto ecológico, aunque creo que todo el mundo ya la conoceréis. Producto ecológico, la palabra ecológico, eco, biológico, bioorgánico, son términos protegidos. Por lo tanto, están regulados por una normativa y para todo aquel que quiera utilizarlos tiene que estar certificado. Ya veréis luego que no todo es certificable en producción ecológica. Ya veréis el ámbito de aplicación que en la normativa, digamos, nos, digamos, la normativa que productos pueden ser certificados y cuáles no. Porque a veces en el mercado nos encontramos productos que, aunque ponga ecológico, no quiere decir que sea eco, sino que está fuera del ámbito de aplicación y por lo tanto no hay una normativa que regule o que limite el que aparezca ese término. Entonces, una definición sencilla del producto ecológico, pues es un método agrario que es respetuosa con el medio ambiente, en el que no está permitido los productos químicos de síntesis, ni organismos genéticamente modificados ni derivados de estos. ¿Qué busca la agricultura ecológica o la producción ecológica? Pues conseguir alimentos que tengan una calidad diferenciada, tanto nutritiva, organoléptica y sensorial, y que sean sanos, sabrosos y seguros. Hay muchos términos que se relacionan con la producción ecológica, que al final hay un control detrás, hay una garantía de calidad, hay unas normas de bienestar animal, hay una protección al medio ambiente, también hay una parte de fomento de desarrollo rural. Estos términos muchas veces se asocian a la producción ecológica o desde la producción ecológica, digamos, se abanderan. Luego iremos viendo un poco, desgranando estas terminologías. Un producto ecológico, a veces se habla de agricultura ecológica en genérico, pero no solo se centra en lo que es la parte agrícola, sino que también la ganadería está dentro de ese término de producción ecológica. Entonces, para definir qué es la ganadería ecológica, pues también así de forma sencilla, es que al final lo que se busca es que respetemos las necesidades etiológicas de los animales, que esos animales se hayan criado ligados al suelo, pues tienen que tener una zona de parques, o salen a pastar fuera y luego su alimentación proviene de materias primas certificadas en producción ecológica y luego el manejo, pues no se le pueden dar medicamentos de forma sistemática y hay prácticas que no están permitidas. Y en tema de ganadería, en industria sí que controlo, pero no hago auditorías a ganadería. Entonces, bueno, si surgen dudas, aunque no es el tema de hoy, pero bueno, pues sí que las derivaría a algunos compañeros que hacen las auditorías de ganadería, pero bueno, lo que es, digamos, la industria ligada a la ganadería sí que también me toca certificarla y por lo tanto podemos también, podré contar también mi experiencia. Al final, uno de los objetivos de los alimentos ecológicos es buscar alimentos de calidad, pero a veces la calidad es algo muy... parece que no está clara esa definición, o muchas veces la calidad de un producto únicamente se puede centrar en el aspecto, ¿vale? O únicamente se centra en el propio producto, ¿no? Pues está la calidad sensorial, pues qué aspecto tiene, qué sabor visualmente, ¿no? Pues que es una calidad visual, ¿no? La que nosotros nos entra por los ojos. Hay una calidad nutricional, evidente, de ese contenido, ¿no? De ese alimento, de las vitaminas, de los minerales, luego también hay una calidad de ese alimento que nos va a nivel agronómico, pues un producto, puedes tener una calidad ligada al mantenimiento o a la conservación del mismo dentro de nuestras instalaciones, ¿no? A veces se puede considerar que un producto de calidad sí aguanta, pues mucho tiempo en cámara o aguanta el, digamos, el almacenamiento. También, para mucha gente un producto es de calidad cuando se le garantiza que no hay ausencia de plagicidas. Y también, para un agricultor puede ser un producto de calidad cuando se le ha adaptado a su territorio o él en su sistema de cultivo, pues es capaz de producirlo, ¿no? Pero, muchas veces, la calidad solo se centra en el producto y no se centra en lo que hay detrás del producto, ¿vale? Que es este aspecto que parece que cada vez más los mercados y los consumidores lo van reconociendo y que puede ser la calidad medioambiental, ¿vale? Cómo se ha producido ese alimento, qué relaciones con el medio tiene ese alimento, si mantiene o fomenta la biodiversidad, si la extracción de agua de riego que se hace para producirlo, pues es respetuosa, sin contaminar ni reducir la capacidad de los acuíferos. Entonces, energéticamente, cómo se ha producido, si la huella de carbono. Y luego también hay una calidad socioeconómica, de qué aporta el medio donde se ha producido, los trabajadores que lo han producido o que trabajan en la finca, pues cómo es la relación también con la empresa y con el propio producto, pues al final esa calidad ya no solo se está centrando en el propio producto, sino que también os está buscando que vaya más allá de él y que se relacione también aspectos más directos de la producción o del manejo o de la relación con el entorno. La producción ecológica se publicó en el 2016 en un estudio que comparaba aspectos, varios aspectos, pues la calidad nutricional, los rendimientos, la calidad del suelo, la rentabilidad, la biodiversidad entre alimentos producidos de manera convencional y de manera ecológica y entonces se veía que de forma general, de forma genérica, había más fortalezas en la producción ecológica que en la convencional. Si veis la imagen, la rosa que aparece, al final casi todos los pétalos en la producción ecológica casi llegan al máximo y en la convencional pues hay partes de ellos que se quedan muy por debajo, como puede ser el tema de la biodiversidad o de la reducción de la contaminación del agua o incluso del tema de los trabajadores, de la exposición de pesticidas a los trabajadores. Entonces, esta imagen o esta búsqueda de no solo quedarnos en el producto, sino en lo que lo rodea, pues al final está motivando que la producción ecológica vaya ganando terreno en el día a día y en el consumo, en la producción y en el consumo. Porque al final no hay que olvidar que nosotros estamos dentro de los ecosistemas, del agrosistema en la parte que nos toca a nosotros por no ser espacios naturales, sino que son espacios productivos. Entonces, esa relación entre nosotros los cultivos y la parte externa de las parcelas, pues nos va a condicionar muchas veces esa calidad del producto. No hay que olvidar que el producto no lo podemos aislar, no podemos poner una campana de cristal en el campo y dejarlo que nada le afecte, sino que al final la mayoría de lo que se produce, de las necesidades primas que vamos a utilizar en nuestra elaboración, pues han producido al aire libre y eso al final conlleva que hay una relación entre el producto y el agrosistema. Entonces, tanto el suelo como el sistema de riego, el clima, el entorno, entonces eso nos va a condicionar la calidad de nuestro producto. Esto, cuando hablamos de producción ecológica, cuando damos charlas a productores, se hace mucho hincapié en este volver a equilibrar el agrosistema para evitar tener que utilizar, digamos, productos fitosanitarios autorizados en producción ecológica, pero al final muchas veces hay productos naturales que se emplean que son un poco selectivos y que también desequilibran el sistema, entonces al final lo que hay que buscar es tener una visión global e intentar reequilibrar esto para evitar tener que interferir lo menos posible. Al final, esa gestión del agrosistema, pues lo que se busca es la diversidad, incrementar esa biodiversidad para evitar el tener que hacer prácticas que puedan ir en contra de la calidad del producto. En producción ecológica, digamos, hay muchas medidas culturales que favorecen este incremento de la diversidad y del equilibrio del sistema productivo, que no son prácticas nuevas, sino que muchas de ellas ya se hacían anteriormente, pero ahora tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no? Pues que el campo se ha modernizado también y que la manera de poder hacer ese manejo es mucho más eficaz, efectivo. Bueno, a consecuencia de este desequilibrio del agrosistema, pues se está viendo que ha habido una disminución de la biodiversidad, ha habido un incremento de consumo de pesticidas, porque al final, si tú el sistema lo tienes desequilibrado, cada vez tienes que hacer más intervenciones y esas intervenciones todavía las equilibran más y al final es una pescadilla que se muerde a la cola en la que al final se atiende hacia un túnel sin salida, ¿no? Cada vez más consumo y cada vez más problemas. Entonces, este desequilibrio ha generado que haya problemas de contaminación y de perdida biodiversidad y lo que ha hecho es que la Unión Europea haya sacado un paquete ahora de medidas para intentar, digamos, darle la vuelta a la tortilla o empezar a volver otra vez a reducir este uso de pesticidas, ¿vale? Por eso, uno de los objetivos que luego más adelante contaré, porque va bastante, digamos que va muy relacionado con la tendencia y el incremento que está habiendo en este año y años atrás de la producción ecológica, pues es que la Unión Europea se ha puesto un objetivo en el 2030 y es el de reducir el 50% el uso de pesticidas. Y no solo eso, sino que también lo que va a primar y a potenciar es el incremento de la superficie de la producción ecológica, ¿vale? Como medida, como medida de freno, pues para, digamos, evitar más la degradación del agrosistema. Vale, pues entonces, nada, es una pequeña introducción sobre lo que es la producción ecológica, ¿vale? Daros ahora una breve visión de cómo está el sector, ¿vale? En cifras en Europa, España y Aragón. Según las datos del Ministerio del 2020, ¿vale? A día de 31 de diciembre del 2020, el número de productores está cerca de los 45.000 y de elaboradores transformadores, pues ha superado los 5.500, ¿vale? Son datos del 2020. Este año que muchas comunidades autónomas, incluida Aragón, han primado, digamos, a través de paquetes de ayudas en la producción ecológica, pues las cifras se habrán incrementado considerablemente, sobre todo en el tema de productores. Vale, a nivel europeo, España sigue siendo la primera en superficie de producción ecológica. Bueno, son datos del 19. España pone que hay 2.200.000 hectáreas certificadas. Ya hemos pasado de los 2.500.000 a día de hoy. Somos los primeros en superficie y somos los terceros en número de productores. Vale. A nivel de Aragón, los datos del 19 indicaban que teníamos certificadas 65.000 hectáreas. A día de hoy ya se han superado las 70.000 hectáreas. Y en el número de operadores, pues lo mismo. En el 19 había más de 1.000 productores y a día de hoy estamos ya en torno a los 1.600. Productores, aquí estarían incluidos también los transformadores. El número de operadores son de ya los 1.600 en Aragón. Vale. Por lo tanto, el incremento tanto de superficie como de número de operadores ha sido considerable. A nivel europeo, aunque hay países que tienen menos superficie certificada, sí que es verdad que en la relación de superficie certificada con la superficie agraria útil, pues están por encima de España. En España más o menos el 10% de la superficie agraria útil está certificada en producción ecológica, pero hay países, sobre todo los países nórdicos, pues que superan, o Austria, por ejemplo, que superan el 20% de la superficie agraria útil certificada. Dentro de estos nuevos paquetes que el pacto verde europeo que Europa ha fijado para el 2030, pues uno de los objetivos es que al menos el 25% de la superficie agraria útil esté certificada en producción ecológica en 2030. Por lo tanto, en el caso de España va a tener que duplicar esa superficie. Vale. A nivel de mercado, pues los datos, ya lamento no traer los datos más actuales porque no he encontrado a nivel de volumen mundial, o sea, en el mercado orgánico mundial, pues son del 16, no he encontrado más actualizados. Pues a la cabeza está Estados Unidos, es el país que más consume, seguido de Alemania y Francia. Eso yo creo que no ha cambiado en estos años. Puede ser que Austria sí que, o de Austria, perdón, Australia, que no aparece ahí, sí que habría crecido bastante porque ha habido un incremento muy importante en superficie de producción ecológica. Pero luego sí que el valor de mercado, que eso sí que son datos más actuales, son del 2020, pues hay países que, pues Alemania y Francia, el 27, el 23% del valor ya de, del consumo de productos, pues ese porcentaje ya lo ocupan los productos ecológicos. En España estamos en el 5%, somos productores, pero no somos consumidores, mucho de lo que se produce se vende fuera, pero bueno, poco a poco se van haciendo campañas para incrementar ese consumo. Pero bueno, sí que nuestros vecinos, la verdad es que, sobre todo Alemania y Francia, están tirando mucho del mercado eco y, digamos, es mucho del destino de los productos que producimos aquí y van hacia allí. ¿Qué es lo que motiva al consumidor a buscar o a consumir productos ecológicos? Según un estudio que encargó el Ministerio, pues, digamos, las razones las razones del consumidor para consumirlos es primero por salud, porque no quieren consumir productos que hayan sido tratados con pesticidas y pesticidas químicos de síntesis, también por su calidad, por su sabor y por tener, digamos, por cuidar el medio ambiente. Es lo que empuja al consumidor a consumirlo. Vale. Como os comentaba antes, dentro de estos, de este pacto verde europeo, aparte de reducir al 50% el uso de pesticidas, pues, hay otras medidas, ¿vale?, como puede ser el potenciar la economía circular para intentar, pues, reducir esa huella de carbono e intentar que lo que se produzca en la zona se consuma también allí. Entonces, yo creo que también España tiene todavía mucho camino por recorrer a la hora de consumir productos ecológicos, por lo tanto, entiendo que se van a poner y desde Aragón ecológico se está haciendo el poner campañas pues para potenciar ese consumo interno, ¿no? Y luego también una de las medidas dentro del pacto verde es la estrategia de la granja a la mesa, ¿vale?, que son distintas estrategias que buscan pues el reducir, digamos, el cambio climático, proteger y preservar la diversidad y dentro de una de esas estrategias está reforzar la agricultura ecológica. Como os he comentado antes, la manera de reforzarla o el objetivo que se ha marcado es que en el 2030 se quiere haber llegado al 25% de la superficie agraria útil certificada. Por lo tanto, ahora en la parte nuestra del sector transformador lo que vamos a encontrar es que mucha gente está dando el paso a producir en eco, por lo tanto, de aquí a dos, tres años va a haber digamos una oferta de materia prima eco que necesitará ser transformada. Creo que también puede ser una buena oportunidad para dar el paso las empresas para poder transformar porque sí que es verdad que a veces en ciertos sectores de la transformación pues a veces costaba conseguir la materia prima o había que traerla no del entorno. Entonces ahora afortunadamente cada vez más hay más productores y esa digamos oferta de producto eco va a estar garantizada. Si ya casi lo está pues a partir de los tres años que es el periodo de reconversión que tiene que pasar la tierra según si son cultivos herbáceos o leñosos pues cuando pasen ese periodo de estos años de reconversión pues el mercado contará con mucho más producto eco. bueno ya voy a ir un poco bajando de las nubes de lo que es la parte genérica de que es la producción ecológica porque digamos se está creciendo ese consumo y cuál es la situación a nivel europea y a nivel España y de Aragón y voy a ir un poco ya bajando hacia la parte de control y la parte de normativa vale os iba a hacer nada poneros una una visión global de cómo se organiza la producción ecológica a nivel europeo y nacional y autonómico vale para para que veáis un poco todo lo que hay detrás del régimen de control de la producción ecológica y al final la normativa ecológica es una normativa europea por lo tanto la Unión Europea es la que ha fijado las bases vale esas bases esa normativa cada estado miembro la tiene que cumplir en el caso de España España ese control no se lleva desde desde el ministerio sino que se delegó a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma autonómica es la responsable de velar por el cumplimiento de ese control hay comunidades autónomas que lo que han hecho es delegar esos controles en organismos de control y otras comunidades autónomas son los propios funcionarios la propia administración autonómica la que hace esos controles vale en el caso de Aragón la autoridad competente es la DGA es la que se encarga de velar que se cumple con la normativa Aragón lo que hizo igual que la mayoría de las comunidades autónomas lo que hizo fue delegar el control en entidades de control una de las cuales somos nosotros vale somos un organismo de control en Aragón operan otros organismos de control vale aproximadamente nosotros estaremos certificando al 90% de los operadores de Aragón vale y digamos por debajo de nosotros estarían los no por debajo sino que al final nosotros lo que hacemos es certificar a los operadores vale entonces aparte de esa normativa europea al ser un organismo de control también tenemos que cumplir con los requisitos de la ISO 17065 entonces como más adelante veréis hay aspectos de la norma cuando nosotros hacemos las auditorías que evaluamos aspectos de la normativa de la producción ecológica pero que también tenemos que cumplir con lo que nos marca la ISO 17065 vale entonces a veces no todo lo que se pide la auditoría tiene que es consecuencia directa del articulado de esa normativa de producción ecológica sino que también al ser un organismo de control pues tenemos que cumplir con esa ISO 17065 vale entonces bueno hay normativas leyes directrices instrucciones de digamos que de forma vertical articulan cada uno de estos estratos el estrato europeo el estrato nacional autonómico y luego ya a nivel de organismos de control y operadores eso poco a poco lo iremos citando bueno a modo de de resumen pues al final el operador estaría en el centro de la diana vale el operador está certificado controlado por un organismo o una autoridad de control en este caso pues seríamos CAE Aragón por encima de nosotros hay una autoridad competente que es el gobierno de Aragón que vela porque hagamos bien digamos nuestro trabajo por encima de esa autoridad competente está la autoridad de acreditación que es ENAC vale que vela también porque nosotros como autoridad competente bien nosotros como autoridad de control cumplamos con los requisitos que nos marca la ISO 17065 y luego por encima está digamos la autoridad europea que es la encargada de controlar que todo este sistema pues sea conforme vale nosotros el CAE Aragón como como organismo de control nosotros somos una corporación de derecho público que es la misma figura que tiene el resto de las denominaciones de origen en Aragón al final nosotros no dependemos de la administración no somos funcionarios somos una empresa privada pero al ser una corporación de derecho público sí que dentro de los del organismo de la junta rectora del comité la administración tiene voto o no tiene voto vale en ese nombramiento del CAE como organismo como corporación de derecho público pues se nos nos nombra con unos fines y unas funciones vale que entre ellas está el control y la certificación de los operadores que elijan el certificarse con nosotros vale aparte también pues nosotros hacemos de garantes de la normativa y velamos porque el cumplimiento de la misma se cumpla ya no solo en aspectos de los operadores que nosotros explicamos sino que por ejemplo si vemos que se están haciendo se está haciendo publicidad o se está vendiendo con unas menciones de producción ecológica y no está certificado o se están haciendo malas menciones nosotros tenemos obligación también de comunicar al organismo el control digamos si no es nuestro operador o a la autoridad competente pues para para que actúe un poco el velar por el buen nombre de la producción ecológica no podemos ver que se está incumpliendo la normativa aunque no sea un operador nuestro y no actúa vale vale aparte también pues como se comentaba antes al estar al certificar más o menos el 90% de los operadores en Aragón pues también una de nuestras labores es colaborar con la autoridad competente y prestar apoyo de ese tratamiento a ellos bueno entrando ya en materia mi idea ahora es citaros la normativa de producción ecológica digamos la norma que aplica vale no voy a entrar a desglosarla luego citaré también la ISO 110.065 aspectos que considero que son importantes a tener en cuenta y luego sí que ya poco a poco os iré contando aspectos que considero que son importantes y que tenéis que tener en cuenta a la hora de certificaros en producción ecológica vale la normativa de producción ecológica como os he dicho antes es una normativa europea hay dos reglamentos vale que es el 834 que es el que sienta las bases vale el 834-2007 y el 889 el que nos da las herramientas a los organismos de control y a vosotros como transformadores pues para digamos ponerlo a la práctica el 889 te dice por ejemplo aspectos de que aditivos de origen no agarrado y se pueden utilizar en producción ecológica o que en el caso del vino que adiciones o que prácticas ecológicas se pueden hacer el 889 digamos es el que a nivel técnico es el que más es más aplicable vale el 834 hay cosas que también pero es más un poco las bases luego hay un reglamento que es el 1275-2008 que es específico para las importaciones de países terceros vale y luego sí que ahora estamos en un impas en cambio de normativa vale porque a partir del 1 de enero del 2022 entra en aplicación una nueva normativa un nuevo reglamento que es el 2018 848 vale que va a derogar al 834 por lo tanto se prevén cambios sobre todo en producción vegetal me he mirado la normativa así por por encima la nueva normativa a nivel de transformación no hay no hay no hay muchos cambios vale sobre todo se producen en lo que es el sector del productor tanto vegetal como ganadero pero bueno tenéis en cuenta que al año que viene esta normativa va a cambiar y se va a actualizar vale como os comentaba antes esta normativa tiene un ámbito de aplicación que no que ahora lo detallaré que no sirve para certificar cualquier cosa sino que básicamente se limita su ámbito a los productos agrarios vivos o no transformados vale como puede ser la agricultura la ganadería las algas y la agricultura y luego también a productos agrarios transformados pero que tengan un destino para alimentación humana o para piensos vale también la normativa tiene distintos apartados específicos como pueden ser para el tema de semillas y de reproducción de material vegetativo para la producción de levaduras vale destinadas al consumo humano animal y sí que deja fuera otros ámbitos como pueden ser los productos de la cárcel y de la pesca de animales salvajes vale esta normativa es una normativa viva vale que ha ido cambiando y se han ido incluyendo pues aspectos aspectos no se ha cambiado de forma genérica pero sí que por ejemplo si se dice en ganadería pues hay especies que 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 solo son certificables como pues es la bobina la quina porcina ovina caprina aves de coral y abejas que en la nueva normativa pues se van a incluir nuevas especies vale porque sí que se daba el caso que por ejemplo la cunicultura o la eliticultura no estaban incluidas en digamos en el ámbito de aplicación de la normativa y algunas comunidades autónomas por la necesidad de certificar productos ecológicos pues crearon unas instituciones técnicas en base a las que certificaban como ecosos productos vale entonces esas esas necesidades que se han visto en ciertas especies de ganadería pues se van a se van a incluir en la nueva la nueva normativa vale la normativa sí que deja claro que aunque son de origen agrario la la producción hidropónica no es no es certificable en producción ecológica vale y luego también es verdad que ciertos piensos aunque son para alimentar animales pues no se pueden certificar vale en la normativa actual lo que es destinado a animales de compañía no es certificable eso es una de las cosas que sí que va a cambiar en la normativa nueva y los que son animales piensos para animales destinados para la abstención de pieles pues tampoco son certificables vale y eso no cambia también la normativa deja fuera los organismos multiplicados genéticamente por lo tanto no cualquier producto que contenga o germes no sería certificable vale y bueno sí que marca dentro de estos ámbitos de aplicación luego íbamos desglosando pues para cada tipo en el caso por ejemplo del vino hay un anexo específico donde te dice pues que cosas se puede hacer o que no y en otros productos como puede ser yo que sé una transformación de productos vegetales no especifica no te dice pues por ejemplo una conservera por un lado o una una industria ortofructícola que solamente encaje no llega al detalle sino que habla de forma genérica solamente hay la excepción del vino que sí que digamos tiene un apartado específico que es ese reglamento 2003-2012 vale que digamos que lleva un camino sí que tiene un anexo específico y sí que se ha digamos desarrollado este tipo de transformación pero en muchas del resto o sea no todo lo que la normativa habla es genérico o sea que todo lo que se recoge sirve pues para un matadero para una harinera para un secadero de jamones o una empresa que la obra conserva no entra al detalle como sí que lo hace en el tema de la producción vegetal que sí que separa producción vegetal herbáceos leñosos o ganadería según según especies o cultivo de setas vale en el caso de la transformación es quitando lo que es la elaboración de vino el resto es muy muy genérico vale sí que lo que tiene que quedar claro de la jornada es que hay una normativa que regula el uso de las menciones protegidas por lo tanto un producto que lleve la mención de ecológico biológico orgánico es un producto certificado vale eso digamos que hay que dar claro porque sí que es verdad que muchas veces en el mercado a veces encontramos productos que te dicen sí no estoy certificado pero hago las prácticas ecológicas o no he hecho nada bueno o sea puede que el producto cumpla con la normativa pero si no está certificado no puedes utilizar esas menciones vale entonces al final por eso la normativa de producción ecológica orienta digamos está obligado a certificarse a que el operador que es su fin último sea el identificar el producto con la palabra eco orgánico o biológico tiene que tener un fin comercial no tiene sentido por ejemplo que yo tenga un huerto y diga pues yo lo quiero hacer en ecológico y voy a certificarme porque quiero que me venga alguien a decir que lo lo hago como ecológico pues si ese huerto no tiene un fin comercial no tiene ningún sentido el certificarse porque si es para autoconsumo vale entonces sí que el fin último porque al final digamos es el comercializar con esas menciones pues tiene que ser en decir si voy a certificarme o no es en función de si voy a usar esas menciones en mi producto final o no vale entonces la normativa sí que deja claro que hay que someterse a control hay que certificar todas las etapas de todos los labones de la cadena por las que pase ese producto que va a llevar esas menciones de producción ecológica vale ya sean etapas de producción vegetal ganadera únicamente servicio de frío en una cámara comercialización sin instalaciones pues que yo sea un operador que únicamente lo que voy a hacer es voy a comprar el producto y va a salir del almacén de mi proveedor directamente al almacén de mi cliente sin manipular ese producto sin almacenarlo yo la distribución también está sometida a control también digamos recoge la norma que tiene obligación de someterse a control el único que no está obligado el único eslabón de la cadena con fin comercial que no está obligado a estar certificado es el porque eso lo ha dejado digamos a la Unión Europea lo ha delegado en los estados miembros y cada estado miembro en el caso de España lo ha delegado las comunidades autónomas el comercio minorista es el único que puede estar exento de estar certificado hay comunidades autónomas que sí que obligan su certificación aquí en Aragón no es obligatorio pero me consta que sí que se está trabajando para que lo sea pero el resto de los eslabones de la cadena tienen que estar sometidos a control todas las etapas como ahí viene se indica producción preparación y distribución producción primaria almacenamiento transformación venta suministro etiquetado publicidad importación exportación subcontratación todos los eslabones tienen que estar sometidos a control vale si alguno de los eslabones no está sometido a control automáticamente el producto perdería las menciones vale es lo mismo que si yo como empresa estoy certificada pero si hay algún proceso dentro de mi empresa que no lo tengo sometido a control y que el producto cósmico pasa por él pues también digamos ese producto perdería las menciones vale tiene que estar todo muy bien definido en la memoria que se presenta para poder evaluar todas y cada una de las fases de elaboración y transformación del producto vale esta es la normativa europea que como bien os comentaba el 83489 que ahora va a cambiar vale que va a entrar en vigor la nueva normativa que regula la producción ecológica y también como os he comentado antes al ser una autoridad de las autoridades de control organismo de control al tener la obligación de cumplir con la norma la 17.065 pues también tenemos que cumplir unos requisitos que muchos de ellos os extrapolamos a vosotros vale entonces el comité al ser como organismo de control nosotros estamos acreditados por ENAC vale para la 17.065 esa acreditación es obligatoria para todos los organismos de control en el 834 ya dentro del artículo 27 vale cuando habla de régimen de control y nombra las digamos quien puede hacer el control que pueden ser las autoridades competentes como comentaba antes que hay comunidades que es la propia administración la que hace ese control o autoridades o organismos de control pues al ser considerados como tales tenemos que la obligación de estar sometidos a control por ENAC para y acreditarnos por esa 17.065 vale pero al final aspectos hay que tener en cuenta de la 17.065 que tanto nosotros como vosotros operadores vale que van a condicionar esa esa digamos esa certificación vale y ese proceso de calificación de vuestros productos pues sería que la base principal que marca la 17.065 es que el autocontrol que vosotros lleváis dentro de vuestras instalaciones es la base para poder calificar las partidas porque nosotros al final no hacemos nosotros hacemos auditorías nosotros lo que hacemos es poner a prueba vuestro sistema autocontrol para ver si es fiable y es eficaz nosotros no calificamos productos nosotros lo que hacemos es certificar procesos que derivan luego productos certificados pero al final esa capacidad nosotros no tenemos la capacidad de descalificar productos la capacidad de calificarlos o descalificarlos eso es de las propias operadoras vale entonces es muy importante ese autocontrol y ese autocontrol es lo que luego os pedimos que nos justifiquéis tanto la solicitud de la inscripción a través de una memoria técnica como a la hora de hacer las auditorías vale nosotros al final pues lo que haremos será mediante trazabilidad toma de muestras o balances de masas pues poner a prueba y y ver con vosotros si ese sistema de autocontrol es eficaz y garantiza que el producto ecológico pueda llevar esas menciones vale ese igual que dice la normativa de producción ecológica pues el autocontrol tiene que estar implantado en cada una de las etapas del proceso tanto en el campo como en la en la industria vale luego internamente vosotros también aparte del control que nosotros podamos hacer o esa puesta 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 o evaluación que hacemos cuando nos hacemos la auditoría pues internamente vosotros también podéis hacer auditorías internas o hacer tener programas de calidad en los que recojáis que vais a verificar con toma de muestras interna que se cumple ese autocontrol hay aspectos que vosotros vais a fijar que nosotros no obligamos la normativa de producción ecológica por ejemplo no obliga que vosotros muestréis a vuestros proveedores ni muestréis producto final pero al final sí que es interesante que dentro de vuestro autocontrol pues se vayan a hacer algunas analíticas porque es la única manera de ver que realmente haya podido fallar algo del sistema de control nosotros independientemente de que vosotros hagáis analíticas nosotros sí que en el caso de las empresas siempre las auditorías se realiza toma de muestras para pues también como una herramienta más para para evidenciar que se cumple con ese autocontrol entonces como os comentaba al final pues la norma lo que hace es que sienta las bases tanto a nosotros como a vosotros pues para implantar ese autocontrol para poder certificar productos procesos y productores nosotros no certificamos partidas no eso lo hacéis vosotros certificar o calificar partidas y luego sí que a nivel nuestro la 10.065 pues nos exigen pues que por ejemplo este diferenciada lo que es la área de gestión y registro de operadores con la área de certificación vale pues a veces hay cosas en la solicitud de inscripción o de certificación que se pedirán por desde la parte de registro desde la parte de certificación vale porque nos piden que haya esa separación entre una y otra entonces la norma la 10.065 también recoge que funciones tenemos cada actor dentro de de esta de este autocontrol entonces en el caso de vosotros como operadores pues al final ese autocontrol pues tiene que ser realizado por cada operador tiene que verificar que la normativa de producción ecológica se cumple tiene la obligación de mantener los registros para que luego nosotros como organismo de control podamos evaluarlos tiene que garantizar que hay una torceridad completa tiene que si hay una toma de muestras se tiene que digamos los resultados de esas muestras pues evaluar y verificar que son conformes y si no son conformes pues digamos investigar e intentar saber donde ha podido digamos contaminarse o o mezclarse el producto eco con un producto que no cumpla es el operador el que tiene que tener también implantado como va a calificar las partidas y como va a identificar el producto de cara al consumidor final como va a identificar su producto para que el consumidor pueda reconocerlo como producto ecológico nosotros como el control pues nos obliga de ahí en 65 pues a haceros una auditoría a hacer una toma de muestras para verificar ese autocontrol tenemos que evaluar los procedimientos de los registros que vosotros nos facilitáis como autocontrol si todo está conforme y que se cumple pues se concede la certificación y entonces ya una vez concedida pues lo que hacemos anualmente es realizar los seguimientos para renovarlo vale entonces ya hemos visto las dos las dos normas que nos van a condicionar a la hora de certificar vale la ISO 17065 y el 834 y el 889 esas con esas bases se se puede digamos hacer lo que es la certificación vale entonces para dar el paso a certificarse en producción ecológica lo principal y fundamental es primero conocer la normativa vale y ver si sois capaces por la estructura de la empresa o digamos vuestros proveedores o el producto que queréis certificar si vais a poder a través de vuestro autocontrol pues cumplir con esa normativa vale si consideréis que es que sois que podéis certificaros pues entonces ya el siguiente paso es solicitar la certificación vale entonces en el caso nuestro como organismo de control pues al final es presentar una solicitud de certificación vale una vez presentada y revisada y subsanados digamos los lo que los defectos o la falta de documentación presentada pues se asigna una fiesta completo el expediente se le asigna a un auditor el auditor se pone en contacto con vosotros para programar la auditoría y se hace esa auditoría inicial derivado de esa auditoría inicial se hace un informe para el comité de certificación el cual lo evalúa y si está correcto pues toma la decisión de certificación y os emite ese certificado vale cada una de las fases de la certificación o sea del proceso de certificación las iremos comentando no voy a entrar en lo que enseñaros lo que es la documentación impreso por impreso porque considero que que tampoco es complicado y que si llega el momento pues ya veis al final de la charla pongo mi correo electrónico entonces al final a la hora de cumplimentar la documentación tenéis cualquier duda pues os mandando un correo a comunicación como os ha dicho Carlos o directamente a mí pues podríamos bueno intentar resolver las dudas que os fueran surgiendo vale entonces una vez que has iniciado digamos el proceso de certificación pues nosotros anualmente hacemos auditorías la primera es la auditoría inicial y las siguientes pues serían las auditorías de renovación entonces la normativa fija que como mínimo una vez al año tenemos que hacer una auditoría vale hay que hacer un control físico a todos los operadores y luego aparte hay que hacer una visita adicional esta visita adicional ese porcentaje lo ha fijado la autoridad competente en el caso de Aragón al menos hay que hacerle nosotros tenemos la obligación de hacer visitas adicionales no anunciadas a un 10% de los operadores vale independientemente de que sea una vez al año la anual y a ese operador le ha tocado una adicional cualquier operador que pues que veamos que por una empresa que ha dado de alta lo que es la elaboración de vino y a mitad de año quiere también elaborar aceite entonces si digamos el proceso productivo es digamos necesita una segunda visita pues se haría una siguiente se haría más de una auditoría pues para evaluar ese nuevo ese nuevo proceso o sea para ampliar ese alcance de la certificación también si si se ve que hay algún operador que se considera que hay que hacer la visita de seguimiento porque por porque consideramos que que no está tenemos sospechas de que puede no estar haciendo las cosas bien pues también digamos la normativa no te limita a una sola auditoría al año sino que te dice que como mínimo tienes que hacer una auditoría vale en esas auditorías como os he comentado antes no en todas se toma muestra porque hay un plan de muestreo en el caso de las empresas siempre se toma muestra vale pues dependiendo de la tipificación del riesgo pues hay cultivos que se muestran al cien por cien o que se mostrarán se mostrarán todos los años o cada tres años o cada dos años dependiendo de un plan de muestreo que lo ha fijado también en nuestro caso la autoridad competente que es el gobierno de Aragón entonces a la hora de solicitar la inscripción la normativa de producción ecológica sí que te te marca unos requisitos mínimos vale que todos los operadores tienen que cumplir independientemente que seas productor vegetal o seas transformado entonces en base a esos requisitos mínimos que marca la normativa es lo que nosotros hemos lo que luego nosotros pedimos para cumplimentar esa solicitud de inscripción vale entonces la normativa te pide para garantizar ese autocontrol pues que hay que presentar una inscripción completa de la unidad vale tienes que definir también que medidas concretas vas a adoptar para cumplir con las normas de producción ecológica pues en el caso de empresas pues por ejemplo pues si solo tienes una línea de producción pues tienes que decir bueno pues como voy a garantizar que cuando haya elaborado por ejemplo un producto convencional y después voy a elaborar un producto ecológico pues como voy a separar entre una producción y otra como voy a limpiar la línea un poco esas medidas que vosotros internamente pues vais a adoptar pues para evitar esa contaminación o esa mezcla de producto ecológico y no vale las medidas cautelares adoptar para reducir ese riesgo de contaminación vale que medidas de limpieza se van a utilizar y luego también la normativa te dice que siempre que haya un cambio hay que comunicarlo vale no sirve por ejemplo si nosotros vamos a hacer una auditoría y nos habéis dicho que vais a almacenar el producto ecológico en la cámara 1 pues que vayamos y esté en la cámara 3 se pueden hacer cambios de lo recogido en esa memoria inicial pero siempre y cuando se hayan comunicado antes de de hacerlo entonces al final esa memoria no es una cosa que está rígida encorsetada sino que al final todos los cambios o todas las modificaciones que se vayan haciendo por tema logístico de mercado o por cambios de de la cadena de producción con tal de que se hayan comunicado no no habría problema también la normativa te pide que que tiene que haber una contabilidad documentada vale entonces al final eh la contabilidad mínima que tenéis que llevar pues es que hay unos registros que permitan a los organismos de control poder verificar el proveedor de los productos las cantidades que se han recepcionado y su destino vale donde sean desde la recepción del producto hasta la transformación pues por las etapas han pasado por donde se han almacenado que procesos eh han sufrido que trazabilidad interna van a llevar esos productos como se está se va a verificar que el producto eco tanto la recepción como la elaboración hasta su expedición pues eh se ha verificado que cumple que no ha habido ningún tipo de digamos de 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 contaminación o o de mal eh o mala identificación o pérdida de trazabilidad dentro del proceso productivo no solo hay que registrar lo que se hace y se verifica sino que también hay que tener evidencias de lo que ahí se cita entonces tiene que haber unos documentos justificativos que evidencien pues lo que lo que se recoge en esa documentaria en esa contabilidad documentada y luego también aparte de cantidad de trazabilidad la normativa te dice que nosotros tenemos que evaluar que haya equilibrio entre lo que entra y lo que sale vale tenemos que hacer balances de masas para ver que que no que haya un equilibrio no puede ser que entren 100 toneladas de trigo y salgan 200 ¿no? pues y tampoco puede ser que entren 100 toneladas de trigo y salgan 50 ¿vale? y no se sepa el destino de las otras 50 o sea que al final el equilibrio tiene que ser tanto positivo como negativo ¿vale? no puede salir más de lo que entra ni tampoco se puede perder producto ¿no? en la instalación entonces todo eso en las auditorías pues al final y en la memoria que nos presentéis pues tienes que justificar si va a haber pues el porcentaje de mermas en la transformación o si por ejemplo por lo que sea el producto se ha elaborado como eco pero luego se ha destinado a convencional pues esa salida convencional también tiene que ser recogida ¿vale? en vuestros registros aunque salga sin menciones para poder luego cuadrar el balance de masas ¿no? para que no nos falte el producto entonces tanto la contabilidad documentada como todo lo que recoge el artículo 63 de la memoria técnica y las medidas cautelares que vais a adoptar para evitar esa contaminación pues nosotros lo hemos recogido todo lo que la normativa digamos nos obliga a nuestros comunidades de control a evaluar cuando os auditamos pues todo eso lo hemos recogido en un programa de autocontrol mínimo ¿vale? que cuando os solicitéis la inscripción nos facilitamos que sirve como de guión para que podáis a la hora de presentar la memoria tener claro qué es lo que tiene que contener esa memoria ¿vale? entonces dentro de este plan de autocontrol mínimo únicamente pues voy a citaros algunos puntos que son importantes y que os vamos a pedir ¿vale? para que lo tenéis en cuenta a la hora de de realizarla entonces bueno en primer lugar cuando usted solicita la inscripción solicita la inscripción para un tipo de alcance para elaborar mermeladas o para elaborar repostería entonces a la hora de solicitar la inscripción tienes que facilitar qué actividad es la que vas a hacer ¿vale? y qué productos llevas idea de hacer pues yo que sé magdalenas o para nosotros saber qué es lo que tenemos que evaluar ¿no? no no me estoy refiriendo a la auditoría sino a la documentación que nos vais a presentar pues ver si si por ejemplo habéis solicitado la elaboración de pan y dentro de vuestra memoria no se habla nada del horneado pues entonces saber que esa información nos la tenemos que pedir ¿vale? pues hay que indicar tanto la relación de los productos que queréis certificar el itinerario completo de dichos productos dentro de de la instalación ¿vale? para poder nosotros al final hacemos una evaluación previa en oficina y luego hacemos otra evaluación in situ con vosotros evaluamos todas esas digamos todas esas fases del producto para ver que todas están recogidas que todas están sometidas a control y es la manera también de poder evaluar o ver aspectos que igual nos han tenido en cuenta a la hora de esa separación o esa limpieza para evitar contaminación que nosotros in situ pues al haber visto otras empresas pues podamos decir oye pues tener en cuenta que no habéis tenido en cuenta esto o habitualmente pues nos hemos dado cuenta que si nos hace esto pues a veces es muy difícil la limpieza correcta ¿no? pues al final contra más información nos deis nos facilitéis más fácil nosotros podremos evaluar y poner a prueba vuestro sistema de autocontrol en el caso de la victoria inicial antes de digamos de empezar a poner el producto en el mercado ¿no? más vale un poco corregir o cambiar procedimientos o procesos antes de que ese producto salga a convenciones porque si luego a posteriori se detecta que esos productos pues son susceptibles de una de una pedida de trazabilidad o una contaminación pues al final si está en el mercado ya siempre pues es más más follón el tener que retirarlo del mercado para quitar las menciones que no que no en la auditoría inicial por lo tanto es importante el que nos facilitéis la mayor información posible para poder nosotros evaluar mejor e intentar entre los dos pues detectar posibles pérdidas de desatratabilidad o la segregación del producto ecológico vale dentro de este itinerario completo no solo nos centramos en lo que es la instalación como tal decir bueno pues se lo selecciona en el almacén 1 en el almacén 1 pasaría a la mezcladora y de la mezcladora sino que también igual a la vez que se va indicando que instalaciones va recorriendo también nos tenéis que ir indicando que procedimientos van asociados a ese proceso por ejemplo si nos indicáis que se recepciona trigo y que va al almacén 2 pues entonces también tenemos que conocer que procedimiento tenéis para homologar a ese proveedor para aseguraros de que ese proveedor está certificado en eco que el producto que se os va a vender es eco una vez que recibís el producto como vais a verificar viendo el producto que ese producto cumple que lleva toda la documentación que marca la normativa vale en la elaboración lo mismo pues ver que procedimientos de elaboración y fabricación tenéis como vais a donde se va a realizar en esos en esos procedimientos digamos en esas instalaciones en esos procedimientos como se donde se va a registrar la limpieza donde se va a registrar la elaboración en sí como se va a garantizar la trazabilidad en cada uno de los de los procedimientos y en el y ya cuando el producto se termina pues lo mismo como se va donde se va a almacenar como se va a almacenar como estar identificado y como va a salir ese producto al cliente vale entonces dentro de esta memoria técnica no solo nos centramos en lo que es lo físico de la instalación sino en todo lo que va relacionado con con esa instalación vale tanto procedimientos de recepción de elaboración de limpieza vale un poco lo que lo que está comentando ahora en esa descripción de de las instalaciones pues ver de qué manera vais a o cómo o dónde vais a identificar ese producto a veces nos consultáis bueno pues yo solo tengo tengo que tener almacenes separados tengo que tener líneas de producción separadas bueno depende de la instalación al final la normativa te dice que tú tienes que garantizar ya sea en el tiempo o en el espacio que no hay mezcla ni contaminación entre producto eco y no eco entonces al final cada empresa en función de su espacio de su manera de trabajar pues puede tener líneas separadas o puede tener la misma línea o puede tener también almacenes separados o puede ser un único almacén pero que esté separado las estanterías identificadas para evitar esa mezcla o esa agregación de producto eco y no eco pero al final dependiendo de las instalaciones que tengáis en esa memoria tendréis que recoger cómo vais a hacer esa separación procesos de elaboración de almacenamiento y luego cómo se va a hacer lo que es la limpieza de esas instalaciones al final nos va a depender mucho si la instalación va a ser mixta o va a ser exclusiva si es mixta me refiero a que se va a trabajar con producto eco y no eco o si es exclusiva que solo se va a trabajar con producto eco pues las medidas de limpieza que vais a tener que llevar es normal que una empresa que sea mixta en la que haya producto eco y no eco tiene que tener mucho más cuidado y muchas más medidas de limpieza que una empresa que sea exclusiva que solo es el producto ecológico y lo mismo puede pasar dentro de una propia empresa mixta si un almacén es compartido pues siempre es más va a tener que tener también medidas cautelares para evitar esa mezcla o contaminación que si es una empresa mixta que dedica un almacén exclusivo para el producto ecológico entonces un poco todos estos requisitos son los que se evalúan con la información que nos dais y como nosotros vemos si queda garantizado o no el autocontrol o si hay que implementar alguna medida más o algún registro más que garantice ese autocontrol dentro de la memoria técnica también os pedimos que nos indiquéis el procedimiento sistema de trazabilidad que vais a llevar la trazabilidad el producto ecológico no tiene que llevar una trazabilidad distinta al producto convencional al final la trazabilidad es obligatoria ya en todas las industrias entonces al final en el eco pues tiene que digamos entrar dentro ya de vuestro sistema de trazabilidad muchas veces bueno la normativa no te dice que no te obliga que lleves un sistema de trazabilidad distinto del eco y del convencional no estoy refiriendo al programa de trazabilidad propio de la empresa sino que al final lo que te está diciendo es que tienes que tener claro ya sea codificando el sistema de trazabilidad de distinta manera o codificando el propio producto para que tengas siempre tú claro que lotes son los que han salido de producto eco vale hay empresas que por ejemplo les gusta codificar de distinta manera el producto eco del producto convencional poniendo la palabra eco al final o codificándola de alguna manera porque al final es una manera de tener claro que si un producto lleva el número yo que sé el número 6 delante pues ya se sabe que es un producto eco sin tener que ya visualmente sin tener que entrar en el sistema y ver si es el OTS o no pues al final sí que os pedimos que nos digáis cómo se va a llevar la trazabilidad y cómo vais a codificar ese lote como vais a codificar el lote de los productos ecológicos que van a llevar el mismo lote que el producto convencional pues entonces habrá que ver de qué manera informáticamente vais a separarlo para que nosotros en todo momento sepamos qué lotes son los que han salido convenciones y cuál es bueno en el caso que comentaba anteriormente también de si sois empresas mixtas o exclusivas pues siempre va a llevar un nivel de exigencia mayor las empresas en las que se vayan a elaborar productos ecológicos y productos convencionales vale entonces en ese caso en la memoria os pedimos que nos describáis qué procedimientos vais a llevar de limpieza y de segregación de los productos que es eco y no eco para evitar esa contaminación vale no sólo decirnos cómo lo vais a llevar sino presentarnos dónde se ha registrado esa segregación y internamente cómo habéis verificado que esa segregación es correcta esa separación o esa segregación como os he comentado antes pueden ser líneas distintas o puede ser espacio en el tiempo entonces pues es habitual que muchas de las empresas pues aprovechen cuando está la línea limpia para elaborar el producto eco y luego digamos seguir con el producto convencional vale entonces nosotros sí que os pedimos que nos evidenciéis que si por ejemplo ha sido la primera del día pues que quede claro en los registros que realmente el producto eco ha sido el primer del día todo lo que se recoja en vuestra memoria en el caso de la segregación bueno en el caso de todos los casos todo lo que indiquéis luego tiene que ser evidenciable vale igual que si indicáis oye pues yo como medida cautelar para evitar la contaminación pues como no puedo parar la línea y limpiarla pues lo que voy a hacer es que en el caso por ejemplo de una almazada que los primeros 100 litros de aceite ecológico que obtenga los voy a destinar a convencional porque me van a servir como limpieza como arrastre vale pues entonces eso que indicáis como medida de limpieza luego hay que evidenciarlo pues ver que realmente en el parte de trabajo se queda recogido que los primeros 100 litros de aceite ecol han destino a convencional vale para ver que realmente se está haciendo eso en la instalación vale si en la auditoría se ve que hay pues que eso que no hay una evidencia de esa limpieza o de esa segregación el producto podría perder las menciones la segregación en muchos casos no solo afecta o es que afecta no solamente esa segregación no solo es para el producto eco y producto convencional sino que también hay empresas que trabajan con producto en reconversión que es una segunda digamos una segunda categoría me imagino que todas ya y todos sabréis que al final en producción vegetal el producto eco para que tenga esa mención ha tenido que pasar un periodo de reconversión vale entonces ese producto a partir de los 12 meses de estar en reconversión ya puede venderse como reconversión entonces tiene digamos una una segunda categoría entonces si tú quieres vender por ejemplo almer quieres vender vino en reconversión pues tú has tenido que garantizar que ese vino en reconversión no se ha mezclado con el convencional pero que el ecológico tampoco se ha mezclado con el de reconversión porque al final si hay mezcla entre distintas calificaciones si por ejemplo se ha mezclado producto eco con producción reconversión el producto sale con la menor con la menor calificación por lo tanto eco mezclado con reconversión tiene que salir como reconversión y si es eco mezclado con convencional el producto tiene que salir como convencional entonces al final se le agrada siempre la categoría inferior pues esa segregación de los productos pues en la empresa también se hace reconversión pues hay que definirla en esa memoria como se va a separar del producto ecológico el producto de reconversión y el producto convencional y por último ya en el programa de autocontrol mínimo aparte de decirnos que es lo que vais a hacer también tenéis que indicarnos como verificáis vosotros que se está cumpliendo ese autocontrol que procedimiento tenéis pues para para verificar que que estéis que todos los registros y todos los procedimientos que tenéis implantados pues son conformes pues ya sea a través de auditorías internas ya sea a través de análisis propios de ejercicio de trazabilidad bueno lo que vosotros consideréis aunque al final a nosotros también nos va a servir como garantía de que se está haciendo un seguimiento ¿vale? de ese de ese autocontrol vale pues en principio esto sería de forma genérica lo que digamos lo que se exige a la hora de inscribiros dentro de la memoria técnicas ¿vale? este programa de autocontrol mínimo a nivel ya más entrando en detalle ¿vale? voy a listaros qué registros tenéis que adjuntar aparte de esta memoria técnica y que se tienen que relacionar en la memoria técnica ¿vale? para para poder recoger la información que como hemos visto anteriormente la normativa nos exige a nosotros que tenemos que que evaluar ¿vale? entonces dentro de estos registros que tenéis que llevar de forma obligatoria pues se debería tener un registro de proveedores ¿vale? para poder evaluar para poder saber quién es el que se está sumizando el producto y poder digamos trazar hacia atrás para ver si se cumple con la normativa tenéis que ver un registro de limpieza ¿vale? tanto de la maquinaria como de las de las instalaciones que intervengan siempre estamos hablando de si es una empresa mixta y solamente hay una parte que digamos por la que pasa el producto eco pues nos vamos a centrar en esa parte no en el resto de de las instalaciones ¿vale? solamente la memoria al final tenéis que presentarla únicamente de la parte que queréis certificar si por ejemplo en vuestra empresa yo que sé hacéis aceite y vino pero solo que queréis certificar aceite pues la memoria únicamente la vais a enfocar al aceite ¿no? y todo lo que son los registros y demás solo enfocados al aceite entonces registro de existencias también de productos ecológicos porque al final cuando vamos a la auditoría la normativa nos marcan los teclips que llevamos nosotros nosotros podemos priorificar las existencias que nos habéis comunicado pues son fiables y son las que las que hay por lo tanto sí que hay que llevar un registro de existencias para que nos lo pueda facilitar el día de la auditoría hay que llevar registros de entrada de productos ecológicos registros de elaboración o fabricación y registros de salida al final para podernos evaluar no solo las medidas de segregación que habéis utilizado que habéis adoptado en la instalación sino que también para poder hacer los ejercicios de trazabilidad nosotros tenemos que tener un listado de entradas y salidas para poder elegir qué factura de entrada quiero trazar hacia adelante o qué factura de venta quiero trazar hacia adelante y aparte toda la información de entradas elaboración y ventas pues nos va también va a ser necesaria para poder hacer ese balance de masas que también la normativa nos obliga y ver que hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale vale más registros que la normativa nos pide pues hay que tirar un registro de las reclamaciones que hayas recibido por parte de vuestros clientes vale pues ver si se ha habido reclamaciones si se ha habido no compromidas de clientes y como se se han subsanado esto es una parte que no es que se exige que se lleve no derivado de la normativa de producción ecológica sino de la 17.065 vale cosas que como comentaban David ¿sí? David disculpa son ahora mismo 11 y 24 bueno 11 y 26 11 y 27 minutos si se termina con esto o vamos por terminando por el momento de momento no hay preguntas vamos a recordar porque se ha ido añadiendo gente desde que hemos comenzado y lo hemos comentado que pueden hacernos preguntas tenéis ahí en el apartado en ese panel de control la posibilidad de hacernos cualquier tipo de pregunta nosotros se la transmitiríamos a David con lo cual nos importa interrumpir y también veis que al lado de vuestro nombre a la izquierda tenéis un micrófono si pincháis en el micrófono podéis hacer la pregunta directamente a través del micrófono vale me queda si te permite Carlos me queda una única diapositiva sobre el programa autocontrol y así ya termino esto y ya luego nos metemos en aspectos técnicos de la norma más más tangibles y sobre todo aspectos pues de de las auditorías que hemos ido haciendo pues de lo que vamos viendo que creemos que es importante el que se tenga en cuenta a la hora de dar el paso a certificarse vale pues acabo con la última diapositiva y ya si hay alguna cuestión vale pues la la comentamos vale pues eso dentro de los registros me había quedado en el de reclamaciones hay que llevar un registro de lotes de los lotes que se han que han salido convenciones de producción ecológica vale hay registros que si tú eres un operador que no almacenas ni manipulas el producto pues no hay que llevar evidentemente no hay que llevar si no tienes instalaciones no tienes que llevar registro de limpieza entonces únicamente si únicamente se hace una distribución pues habrá que llevar registros de proveedores de compras y ventas vale igual que he indicado anteriormente todo lo que se recoge en esos registros luego tiene que ser evidenciado documentalmente si en un registro de salidas se cita la factura número tal pues luego nosotros en la auditoría se verificará con esa factura que realmente los datos concuerden entre lo recogido en el registro y con el documento físico citado en ese registro vale y ya aparte de esos registros pues cada operador tiene que tener actualizado pues un listado de productos certificados para ver que realmente pues lo que lo que lo que la la actividad certificada para verificar que que lo que tú que tú actividad certificada coincide con lo que estás vendiendo vale entonces siempre tienes que tener un listado actualizado de los productos que estás vendiendo con menciones para comprobar que cumplen con lo que se recoge en tu certificado hay que tener también actualizado el listado de formulaciones vale porque a la hora de hacer los registros de trazabilidad y balance de masas tenemos que saber los ingredientes que intervienen en cada uno de los productos sus porcentajes y su coeficiente de transformación si hay analíticas internas que se han hecho también tenéis que ponerlas a disposición nuestra vale y todos los registros que consideréis que o que intervienen en la trazabilidad vale asimismo si ha habido alguna descalificación de producto pues de producto que se ha vendido convencional pues también tiene que estar recogido en esos registros para poder ver las causas de esa descalificación y para también tenerlo en cuenta a la hora de hacer el balance de masas y al final los registros pues siempre os decimos que como mínimo hay que tenerlos hay que guardarse un periodo inferior a cinco años porque a veces hay productos hay trazabilidades que según que materias primas se tracen pues a veces pueden ser productos que hayan entrado hace dos, tres o cuatro años y entonces pues esa documentación en la auditoría también sería susceptible de ser evaluada vale pues por mi parte ya entraríamos eso paramos si queréis aquí si queréis si hay alguna duda o aclaración pues la comentamos de momento no hay ninguna pregunta os vuelvo a recordar simplemente con que pinchéis en el micrófono al lado de vuestro la parte izquierda de vuestro nombre que pinchéis donde la manita también nosotros habríamos que queréis hacer alguna pregunta o que nos enviéis la pregunta las iremos respondiendo ahora vamos a parar son las once y media doce menos cuarto aproximadamente volvemos y continuaremos hasta la una de la tarde ¿de acuerdo? David descansamos un poco y volvemos doce menos cuarto gracias a todos hasta ahora mismo gracias hasta ahora gracias Gracias. 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 Hola de nuevo. Hola a todos. Bueno, pues después de ese café retomamos hasta la una. Comenzamos ahora, 12 menos cuarto, retomamos hasta la una y os volvemos a recordar, antes de que vuelva David con la segunda parte de todo lo que nos tiene que contar, que estamos esperando, que estamos esperando vuestras preguntas, que si tenéis cualquier tipo de duda, ahí tenéis la posibilidad de, pinchando en el micrófono, hacérsela personalmente a David, hacerla de viva voz, si preferís le dais donde la manita esa que viene y entonces ahí sabremos que queréis hacer una pregunta o bien que la dejéis o bien en el chat o si preferís directamente en el apartado de preguntas para que las vaya respondiendo. La una menos cuarto aproximadamente, si hay preguntas, han ido llegando preguntas, haremos ese turno final, pero bueno, si son muy concretas de lo que justo está comentando David en ese momento, se las plantearíamos al instante. Así que David, adelante cuando quieras, continuamos. Bueno, pues, es un poco lo que he comentado hasta ahora, ha sido un poco eso, fenérico, de situar un poco cómo está la normativa, las dos normativas que nos condicionan a nosotros como auditores para certificar, digamos, una industria transformadora de productos ecológicos. Como recordando que, recordar que es una normativa, la 824 y 889 y la 1065, pues en base a esa normativa, pues se piden unos requisitos, unos registros y unos procedimientos para que nosotros evaluaremos en la auditoría. Bueno, una vez explicaros qué tiene que contener esa memoria y qué registros hay que llevar, pues la idea que llevaba ahora era entrar un poco, digamos, en más la parte tangible, el repasar parte de estos requisitos que hemos hablado con ejemplos o con casos que se nos han ido dando en las distintas auditorías. Vale. Entonces, eso sí que, yo sí que agradecería, como ha comentado Carlos, pues que cualquier duda que tengáis o por que sea más dinámico, ¿no? Y no tan monólogo la charla, pues el ir comentando cualquier duda que tengáis o que os vaya surgiendo o casos específicos de vuestra empresa, ¿vale? Por, pues un poco por evaluar o dar mi opinión o ver que, si pues es factible o no el certificarla, ¿vale? Pues entonces, ya sin enrollarme más, entro aspectos que considero que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar la certificación y en el transcurso de la misma, ¿vale? Vale, pues en primer lugar, para poder certificar una empresa, hay que cumplir con la normativa horizontal. O sea, el certificarse en ecológico, la normativa ecológica no sustituye al resto de normativas. Al revés, es, digamos, un complemento a ellas. Entonces, si la empresa que quiere certificar no tiene registro sanitario o no tiene registro de industrias, pues no es certificable. No la podemos certificar, ¿vale? O cualquier otro registro, pues yo qué sé, si es una embotelladora, pues que tenga registro de embotellador. Todo lo que la normativa horizontal obligue, pues hay que tenerlo. Y nosotros, si consideramos que una empresa tiene que tenerlo, pues os pediremos que nos lo presentéis. Se puede dar el caso de empresas de nueva creación que vosotros podéis iniciar lo que es la inscripción, ¿vale? Aunque no tengas el registro sanitario, nosotros podemos incluso hacer la auditoría. Pero, hasta que no te hayan concedido el registro sanitario, nosotros no podremos emitir el certificado, porque estaríamos incurriendo en normativa horizontal. ¿Vale? Entonces, eso. Tener en cuenta que la normativa horizontal es de obligado cumplimiento y la ecológica no sustituye a ninguna de dicha normativa, sino que lo que hace es complementarlas. ¿Vale? Vale. Entonces, un poco entrando en cada una de las fases de una empresa, pues aspectos que la normativa marca y que habría que tener en cuenta, ¿vale? En la recepción de producto. Entonces, sí que cuando vosotros recibáis un producto, ¿vale? Vuestra empresa recibe un producto, pues ahí la normativa te marca que tú tienes que, en los productos que recibas, tienen que ir identificados de una manera, ¿vale? Entonces, se puede dar el caso de que tú recibas productos que vayan identificados ya, etiquetados para consumidor final, o pueden ser productos a granel, ¿vale? Entonces, un cambio de cebada, ¿no? Entonces, en ambos casos, y más sobre todo en el caso de los graneles, que muchas veces no llevan ningún tipo de identificación, pues, tú tienes que verificar que ese producto vaya acompañado, ¿vale? Con algún documento, documento de acompañamiento o cualquier otro documento en el que se recoja la siguiente información que la normativa ecológica obliga. En primer lugar, el nombre y la dirección del operador, ¿vale? Y si fuera diferente, el propietario o vendedor del producto. El nombre del producto que tú estás comprando, acompañado del apellido, ¿no? Si es ecológico, orgánico, biológico o conversión. También tiene que aparecer el nombre o el código del organismo de control de quien depende del operador al que le estás comprando, ¿vale? En nuestro caso, cada organismo de control tenemos un código europeo de organismo de control. En el caso nuestro, son las siglas ESECO006AR. En España todos tenemos la codificación ES de España, ECO de ecológico, un número correlativo, que en nuestro caso es el 6, y luego las últimas siglas, pues, AR de Aragón. Y luego tiene que venir ese producto con una marca, con una identificación de lote o de traza que se pueda vincular luego con la contabilidad. La contabilidad, pues, que se relacione con la factura de compra o con nuestro sistema de tratabilidad. Al final, ese documento, hay organismos de control que tenemos una plantilla que los operadores la pueden descargar y que contiene esta información y, pues, ellos la pueden rellenar para facilitarla a vosotros cuando os vendan producto. O puede ser un documento o el propio albarán de salida del proveedor el que recoja toda esa información y haga de documento de acompañamiento. Vale. Sí que tienes que tener en cuenta, y es una de las cosas, cada vez menos, pero que antes era frecuente, es que a veces, en el documento de acompañamiento, el titular que aparecía en ese documento de acompañamiento, a veces era distinto al del certificado de... Bien, perdona, perdona. Sí, eso es. Ese documento de acompañamiento, que podía ser la factura o el albarán, el titular que aparecía en ese documento de acompañamiento era distinto al titular que aparecía en el certificado de conformidad. Esto era debido porque a veces el que hacía la labor de venta o de transporte del producto, pues, era un distribuidor que no estaba sometido a control, que es el que emitía el documento de acompañamiento y luego la factura sí que la hacía directamente. Es vuestro proveedor. Entonces, si no hay concordancia entre el certificado y el titular, pues, lo que está evidenciando es que hay una parte, hay un eslabón que no está sometido a control, por lo tanto, ese producto ya estaría incurriendo y no podría llevar las medidas de producción ecológica. Entonces, es importante. La única manera de saber que el producto que tú estás recibiendo, profeccionando, es ecológico, es que tu proveedor te presente efectiva o conformidad y que ese producto esté acompañado de un documento de acompañamiento y que entre ambos, digamos, en los dos, el titular sea el mismo. Porque si son titulares distintos, ya la trazabilidad se ha perdido. Luego, también, a la hora de recepcionar el producto, es importante que también esto, a veces nos encontramos, pues, que el lote del producto, por ejemplo, en el caso de un saco de harina, por ejemplo, que está identificado con el lote 14 y luego el albarán que acompaña o la factura que acompaña a ese producto, pues, aparezca reflejado el lote 18. Entonces, esa discordancia entre ambos lotes, al final, lo que hace es que se pierda la trazabilidad. Entonces, si tenéis proveedores que relotean el producto, pues sí que tenéis que exigirle que el producto que aparezca, el lote que aparezca en el producto físico que vosotros estáis recibiendo, sea el mismo que el que luego se recoja los documentos comerciales. Que se pueda dar el caso de que internamente ellos relotean, vale, pues, cada uno lo trabaja de una manera, pero sí que en ese documento comercial, pues, que pongan ellos el lote propio, pero que debajo pongan, por ejemplo, el número de traza y el lote que aparezca en el envase, vale, para que, porque si no, no hay manera de saber que ese saco que aparece con el lote 14 es el que se recoge en la factura de compra con el lote 16. O sea, es que al final eso no es trazable. Entonces, es una de las cosas que también cada vez es menos frecuente, pero que se nos daba el caso de que a veces se había reloteado por vuestro proveedor, pues al final ese cambio de lote no se relacionaba entre el documento físico y el saco. Luego también es importante, a la hora de, como más adelante veréis, a la hora de recibir una materia prima, es que tenéis que saber el origen de esa materia prima, dónde se ha producido esa materia prima, porque en el logo, en la eurohoja, que es el logo europeo que identifica los efectos ecológicos, si veis en la foto del saco, que es un saco de azúcar que pone producto de Brasil, pues veis a la derecha de esa imagen aparece la eurohoja, debajo pone el código de su organismo de control, vale, y en Brasil estará codificado como BR Brasil Bio I 154, que sería el nombre de su organismo de control, y luego debajo aparece el dónde se han producido esas materias primas, vale. Si, normalmente cuando el producto va etiquetado, al aparecer la eurohoja ya te está dando la información de dónde se han producido las materias primas, pero si es un producto granel, si esa información, o vosotros no tenéis la manera de justificar que se ha producido en la Unión Europea, eso os puede condicionar a la hora de vosotros transformar el producto, vale, y etiquetarlo, si no tenéis claro el origen de esas materias primas, pues debajo de la eurohoja no podéis poner agricultura UE, tenéis que poner agricultura UE barra no UE, vale, entonces, contra más información tengáis de dónde se han producido esas materias, de dónde se han producido esa materia prima, más fiable será la información que luego vosotros deis a vuestros clientes, vale, entonces, es importante que si no va etiquetado y identificado en el saco, pues que al menos el proveedor, no tiene que ser, pensando en cereales por ejemplo, no tiene que decir, pues producido en Francia, no, con tal de que aparezca al final la eurohoja, te permite que tú debajo de la eurohoja pongas, pongas, si es agricultura UE, agricultura España o agricultura no UE, o si hay ingredientes de UE y no UE, pues tienes que poner agricultura UE barra no UE, entonces, en principio, con que tú sepas si es de la, si se ha producido en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, pues eso ya te da a ti, ya tienes la suficiente información para poder tu etiquetar ese producto como UE o no UE, o ambas cosas UE o no UE, vale, entonces, sí que también tenéis que tenerlo en cuenta porque a la hora de etiquetar, nosotros tenemos que verificar que si ya ha salido el producto como UE, realmente se ha producido en la Unión Europea. Entonces, a la hora de decir producto, pues las dos cosas, concordancia en el lote, en el producto físico y en el documento que acompaña la compra, y luego que en algún sitio se le indique el origen de la materia privada, para poder luego vosotros dar esa información a vuestros clientes. Cuando se recibe un producto, vale, que hablábamos de la importancia de que hubiera concordancia entre el certificado de conformidad y el documento de acompañamiento, en la normativa, en el reglamento del 889, en el anexo 12, fija un modelo de certificado. Entonces, casi todos los certificados que vais a encontrar de proveedores vuestros, van a tener una estructura parecida en la que se va a recoger, en punto 1, pues el anumerado ese documento o ese certificado, en el 2 aparecerá el nombre del operador, en el 3 indicará el código o el nombre del organismo de control que lo está certificando, en el 4 te dirá qué productos son los que tienes sometidos a control o qué actividad, vale, en el punto 5 te dirá si son productos, agricultura ecológica o si son reconversión, vale, qué calificación tienen o si tienen las dos, vale, y en el punto 6 la validez y en el punto 7 es la fecha de control. Fecha de control es cuando, es la información de la fecha de la auditoría, ese proveedor, vale. Entonces, es importante a la hora de recibir un producto, aparte de que el certificado, el titular certificado coincida con el documento de acompañamiento, que en ese certificado, si por eso estáis comprando cebada, pues que recoja ese producto dentro del punto 4, del alcance de la certificación y que también verifiquéis que la validez del certificado está en vigor en el momento de la compra. Si, por ejemplo, habéis comprado una cebada hace un año y cuando vamos a la auditoría el certificado del proveedor está caducado, pero el que tenéis estaba en vigor en el momento de la compra, pues con eso sería suficiente. Al final, solo tenéis que garantizarnos que cuando vosotros habéis comprado ese producto, ese operador está certificado. Si luego ya o no se lo habéis vuelto a pedir o el proveedor, digamos, al horchado de baja, pues no afectaría la calificación de ese producto que en el momento que lo comprasteis vosotros, pues ya estaba certificado. Vale, entonces, aparte de la documentación que tenéis que verificar que cumple con el producto ECO, pues también ya a nivel interno de calidad del producto, pues, y para evitar también sospechas de que ha podido ser manipulada el interior del producto o ha podido ser contaminado, pues también tenéis que tener en cuenta la manera de registrar esa verificación a la hora de recoger un producto, de ver que el producto llega en buen estado, que está correctamente etiquetado. Entonces, esa comprobación puede ser documental de llevar en un registro donde recogéis todo lo que se va recepcionando y allí chequeáis, pues, como OK, que se ha verificado y por qué no ha verificado. O puede ser también que procedéis de su sistema de calidad, pues que cuando regís un producto, pues que lo vais a sellar con un sello que cuando está todo verificado y que está correcto, pues un sello como OK o verificado. Al final, el que tengáis alguna manera de verificar y de que quede registrado que se ha verificado que el producto que se ha recepcionado cumple con todas las garantías, tanto de trazabilidad e identificación como de estancelidad del producto o de no manipulación. Esa identificación de los productos ECOS se tiene que garantizar en toda la fase de producción. Entonces, si sería el caso que hay un producto que no está identificado en la recepción, pues si vuestro proveedor no lo ha identificado, porque si sea, por ejemplo, un camión de cereal, pues entonces a la hora de, cuando vosotros lo descarguéis en vuestro almacén, pues sí que tendréis que identificarlo de alguna manera. Un cárcel donde ponga trigo ecológico, tal, o de alguna manera. O si es producto, tipo producto fructícola, pues que se recepciona en lo mismo, en otra parte de un proveedor y vosotros lo paséis a unos cajones plásticos, por ejemplo, pues que haya una identificación en esos cajones que sea fácilmente luego trazable con los documentos de la recepción de ese producto. Esa identificación, el producto ECOS tiene que estar siempre identificado y trazado. No quise que esté siempre identificado con el logotipo ecológico, sino que al final, pues que ponga manzana eco, lote 14. Al final, que quede claro que en vuestro sistema de trazabilidad no puede haber una confusión con un producto que no sea eco. Entonces, identificar el producto y también identificar la zona que se habrá habilitado para el producto eco. Como antes hemos comentado, se puede dar el caso de que, por tema logístico, no podáis tener instalaciones exclusivas para el producto ecológico. Puede haber un almacén que conviva producto eco y producto no eco. Entonces, tiene que estar claramente diferenciado, separado e identificado para evitar un error humano de que al final, a la hora de coger el producto y meterlo dentro de la elaboración o directamente comercializarlo, pues que no se confunda y se coja un producto que no es eco. Vale. Entonces, al final, tiene que haber una separación y tiene que haber una identificación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por tema de instalación, tiene que convivir producto eco y no eco? Bueno, pues al final, si se garantiza la separación, que no hay mezcla, y la identificación, no habría problemas. También habría que garantizar que la limpieza ha sido correcta y que los productos utilizados para limpiar esa nave mixta, como lo eco prevalece, pues han sido productos autorizados en producción ecológica. No vale usar una instalación mixta, tener mi producto ecológico bien separado, identificado, y luego hacer un tratamiento a toda la nave con un producto no autorizado. Bueno, pues al final, pues eso habría que tener en cuenta, no solo identificado y bien separado, sino que también las limpiezas que se pudieran hacer en esa instalación, pues tener en cuenta en primer lugar que el producto eco se tiene que usar con productos autorizados. Una vez que ya tenemos el producto recepcionado, que hemos verificado, que documentalmente está bien, que está bien identificado, que tiene el certificado de conformidad del proveedor, que está en vigor, que el producto que hemos comprado aparece en su certificado y que ya lo hemos destinado a una zona habilitada para los productos ecológicos, que está bien identificada y separada del o no eco, pues antes de elaborar ese producto como eco, a nosotros en NAC, como organismo de control, nos obliga a que tenemos que tener la capacidad de estar presentes en cada una de las elaboraciones que haga una empresa con el producto ecológico. Entonces, al final, siempre tenéis que avisarnos cuando se vaya a elaborar un producto eco. Estoy hablando de empresas que no tengan, es una empresa exclusiva y todos los días el laboral eco, y solo el laboral eco no tiene sentido el que nos avise. En las empresas mixtas sí que hay que avisar. Avisar puede ser también un calendario, decir, mira, pues yo es que los lunes voy a hacer ecológico. Entonces, con avisar tu programación sería suficiente. No haría falta avisar, pues mañana voy a hacer eco, sino que tú puedes, digamos, planificar la producción ecológica para que sea siempre los mismos días. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, esa información para poder ir el día que nos has comunicado que vas a elaborar eco. Si es una empresa mixta que suele elabora eco de forma puntual o en campañas concretas, pues entonces, o al inicio de la campaña, pues entonces sí que hay que avisar para decir, oye, pues en una semana voy a iniciar la vendimia ecológica, que va a durar tres días. Os informo para, pues normalmente son elaboraciones puntuales de pocos días, pues intentar hacer coincidir la auditoría con la elaboración para poder evaluar la norma con producto en la instalación. Entonces, antes de elaborar, avisar cuando se va a elaborar y luego, pues aseguraros bien de que antes de instalaciones mixtas, pues antes de esa elaboración, pues todos los posibles riesgos de contaminación, pues se han minimizado, ¿vale? Entonces, sí que es, la normativa ya lo recoge y se recomienda el intentar, para minimizar el riesgo, el hacer series completas, no hacer, pues voy a elaborar ecológico a las nueve de la mañana y luego paro, y luego la hora a las once, y luego paro, y luego la hora a las once. No intentar decir, bueno, pues el ecológico lo voy a hacer, lo voy a hacer toda la mañana ecológico, para así ya, como me asegura la limpieza, pues reduzco el riesgo de posible mezcla de contaminación si hago volúmenes grandes en periodos interrumpidos, ¿no? Es una manera de minimizar, y más también si al final, dependiendo de la logística de vuestras instalaciones, si no se puede parar para limpiar la instalación, que hay que hacer una limpieza por arrastre, pues siempre es mejor volúmenes grandes para que, si hay que destinar a convencional una parte de ese producto eco, pues que sea la menos posible. Esa separación en el tiempo, en el espacio, en los frutos ecológicos y esa limpieza posterior, hay que evidenciarla de alguna manera. Entonces, tiene que haber un registro de limpieza en todo el proceso de elaboración. Como os comentaba antes, si por ejemplo vosotros habéis indicado que vais a elaborar el producto eco el primero del día, aprovechando que está toda la línea limpia, pues nosotros tenemos que evidenciar que realmente ese día, de las diez elaboraciones, el producto eco ha sido el primero, ya sea por registrando las horas o cronológicamente dando un número donde se puede verificar que el eco ha sido el primero. Eso cada uno como mejor os vaya, pero sí que al final esa evidencia y ese registro del orden de elaboración y de la limpieza, pues lo tenemos que ver. A la hora de la limpieza, en el reglamento del 889, en el anexo 7, hay una lista positiva en la que se recogen los productos de limpieza autorizados para edificios e instalaciones para producción de animales. No hay una lista positiva para el resto de instalaciones. La Unión Europea elegó la realización de esa lista a los Estados miembros, pero España de momento no ha publicado ninguna. Entonces, al final, lo que se está haciendo para las empresas que vayan a usar productos de limpieza es que justifiquen que cumplen la normativa horizontal, o sea, que son aptos para uso alimentario. Entonces, nosotros si vemos que se ha empleado un producto de limpieza, que es apto para uso alimentario y que luego se ha aclarado y que no haría falta, digamos, no podemos exigiros el usar productos al no haber una lista. Entonces, todos los productos que cumplan con la normativa de uso alimentario estarían permitidos, sí que siempre recomendamos, y en las auditorías, si vemos que no habéis empleado un producto derivado de sales de amonio cuaternario, os decimos o que dejéis de usarlo o que os aseguréis muy bien de la aclarada tras su uso, porque las sales de amonio cuaternario, las analíticas que nosotros realizamos, también salen. Entonces, al final, si se detectan sales de amonio cuaternario, se podía poner en riesgo la calificación de ese producto. Y de hecho, por ejemplo, es muy habitual, sobre todo en la industria cárnica, que como normalmente el producto eco es el primero del día, muchas veces, si está toda la línea limpia y no se ha hecho un correcto aclarado, pues el producto ecológico, al ser el primero, es el que se lleva todos los restos de sales de amonio cuaternario. Entonces, es bastante frecuente que alguna de las muestras que tomemos se haga con ese residuo. Entonces, sin más eso, ojo, si usáis sales de amonio cuaternario, aclarado de manera concienciuda para evitar restos o cambiarlo por otro producto de limpieza, pues igual, eficacia. Dentro de la limpieza, también nosotros verificamos el sistema que ya tenéis implantado para el control de para el DDD-VAL. Entonces, ya puede ser que lo hagáis internamente vosotros o que lo hayáis subcontratado a una empresa tercera. Entonces, al final, lo que sí que las auditorías evaluamos son los certificados de servicio, certificados de tratamiento de las empresas que cuando van a hacerlo, entonces vemos si son, yo qué sé, pues, cambio de trampas o poner geles para ir ciertos arrastrantes que, digamos, que son productos que no migran o que no pueden migrar a los productos ecológicos, pues no habría que hacer nada. Si, por ejemplo, se emplea una desinsectación y se emplea un tratamiento pues con la musificidad químico que no esté utilizado en producción ecológica, pues entonces, ahí sí que nosotros evaluamos y verificamos que cuando se ha hecho ese tratamiento no había producto eco en las instalaciones. Vale. Entonces, sí que siempre recomendamos que si se va a hacer un tratamiento en un almacén, por ejemplo, y hay producto eco, pues se retire de ese almacén y que si, por ejemplo, el producto que vayáis a emplear pues tiene un plazo de seguridad de 15 días, pues que por precaución dupliquéis ese plazo de seguridad y que, pues, el tratamiento por el producto ecológico, por ejemplo, no lo volvíais a meter allí con hasta los 30 días, ¿no? Es un poco como medida de precaución. Entonces, sí que se pueden usar productos no autorizados en función ecológica en instalaciones como el seguro de aluminio o productos insecticidas siempre y cuando no haya producto eco en las mismas. ¿Vale? Y eso sí que también lo verificamos, ¿vale? Por eso se os pide los certificados de tratamiento o de servicio de la empresa que se hace el DDD para verificar que si se ha hecho algo pues que el producto eco no estaba en las instalaciones. Vale. Bueno, esta es la lista del anexo 7 que para las instalaciones de ganaderas no es para que la vierais pero que al final en pocas en pocas instalaciones las podréis digamos que es para granjas y para una industria derivada de productos ganaderos. Pero bueno, muchos de estos productos la salsa, el jabón, la energía que está por ahí, el ácido peracético, el cítrico son productos que se emplean de normal en la industria alimentaria y al final no es un problema a la hora de certificaros qué productos de limpieza puedo utilizar o no. Como habéis visto están todos siempre y cuando sean de uso alimentario y si son para instalaciones ganaderas pues ahí sí que habría que ir al anexo 7. Vale. Bueno, más aspectos a tener en cuenta a la hora de la elaboración pues bueno en principio la normativa te dice que si tú quieres vender un producto como eco pues las materias primas utilizadas de origen agrario tienen que ser eco al menos en un 95% vale. El resto el 5% restante no puede ser cualquier producto porque a veces parece yo sí que oigo críticas o comentarios diciendo bueno, ¿de qué sirve que por ejemplo el 95% sea eco si luego el 5% sea un producto pues sea una harina convencional o pues no la normativa no te está diciendo eso. Se está diciendo que si quieres que aparezca la mención eco en el producto y los logotipos asociados a ella la eurohoja y el organismo de control al menos el 95% tiene que ser y el 5% restante te lleva te deriva el anexo 9 vale que luego veremos donde bueno si no pasamos ahora donde te dice qué productos de origen agrario puedes utilizar que no sean eco el anexo 9 como veréis es muy corto y son productos un poco difíciles de conseguir como eco vale entonces ese 5% tú puedes utilizar alguno de estos productos puedes utilizar bellotas de cola grosellas espinosas pimienta bueno ya veis la relación de productos luego te dice que puedes emplear grasas y aceites refinados o no aunque no modificados químicamente obtenidos de vegetales que no sean vale te está diciendo que tú puedes usar grasas y aceites distintos a grasas y aceites convencionales distintos al al cacao al coco al olivo al girasol o sea que el aceite de oliva sí o sí tiene que estar fertilizado en eco por ejemplo el de girasol o el de palma o el de cártamo vale y luego bueno pues allí proteínas de guisantes luego hay productos que van específicos pues te permite usar ron pero solamente obtenido a partir de zumo de caña azúcar las tripas por ejemplo en el caso de si hay una necesidad de embutidos pues te permite no tienen por qué ser tripas procedentes de ganadería ecológica entonces veis que es muy muy limitada y que la mayoría de los productos ecológicos ya ya se la mayoría de productos agrarios ya tienen ya son fácilmente encontrables certificados en eco y por eso esta lista cada vez se reduce se reduce más vale otra de las cosas que la normativa bueno hay que tener en cuenta a la hora de el proceso de la elaboración eso lo que lo del 95% es sin contar la sal y el agua vale porque al ser productos de origen no agrario en 95% siempre estamos hablando de ingredientes de origen agrario vale luego también se pueden emplear aditivos y coagulantes tecnológicos pero no cualquiera sino los que están recogidos en el anexo 8 se pueden emplear microorganismos y enzimas vale pero siempre y cuando haya una justificación de que no han sido modificados genéticamente vale también se pueden utilizar sustancias aromatizantes naturales o preparados aromatizantes naturales definidos y etiquetados como tales vale y luego se pueden emplear minerales vitaminas y aminoácidos y micronutrientes si haya una normativa general que lo obligue vale no se puede emplear per se sino solamente si si es de obligado cumplimiento con una normativa general vale entonces básicamente todos los ingredientes de origen agrario tienen que ser ecológicos al menos el 95% para que pueda llevar las menciones y el 5% restante si quiere que ese producto quiere conservar las menciones de producción ecológica tiene que estar recogido en el anexo 9 y los además los aditivos y coadyuvantes los que en la normativa marca y las otras especificaciones pues microorganismos y enzimas no genios vale o sería lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de elaborar nosotros igual como os comentaba anteriormente os pedimos la formulación de los productos que queréis certificar y en esa digamos en esa formulación comprobamos pues que los ingredientes utilizados que ingredientes son los que habéis utilizado en que porcentaje verificamos si son de origen eco y no eco si a uno no eco tenemos que verificar que este incluye en ese anexo 9 y luego pues también que todos los aditivos y coadyuvantes tecnológicos pues están incluidos también en la normativa si ese producto se verifica que toda su composición cumple con la normativa pues podrá salir con se puede identificar con las menciones de producción ecológica también pues para que veáis un poco el anexo 8 que es el que indica pues que productos se pueden utilizar como aditivos y como auxiliados tecnológicos es una lista que están dos opciones la sección A y la sección B la sección A habla de aditivos alimentarios que son los ES todos estos ES se pueden utilizar de origen convencional en algunos de ellos hay especificaciones muy concretas por ejemplo el carbón vegetal se podría emplear pero solamente para productos de origen animal y solamente para la versión de queso de cávara recubierto de ceniza que somos bien vale o el metabisulfito de sodio también se puede emplear el E223 en producción ecológica pero solo para preparar los alimentos de animal y solo para crustáceos digamos la tabla te dice que productos puedes utilizar y algunos tienen especificaciones concretas es una lista positiva vale en la normativa de producción ecológica siempre son listas positivas lo que no está en la lista recogido no se puede utilizar vale y si está tenemos que ver en el caso este de aditivos y coadyuvantes si está autorizado para la preparación de alimentos de origen vegetal animal y si tiene alguna especificación ver si se adecua a lo que nosotros queremos vale pues la normativa muchos de estos productos la mayoría en la nueva normativa se mantienen hay pocos cambios vale aún no hay pero al final esto está todo en el 889 que es lo que comentaba antes que el 889 es el que realmente es el más tangible ¿no? es menos es el que realmente como técnicos o como o como trabajadores es del sector pues más nos es una herramienta digamos la herramienta ¿no? para ver es el que nos saca de dudas a la hora de elaborar un producto ver pues si cumple o no cumple o si puede usarlo o no usarlo ¿vale? es el que habitualmente es el que más manejamos todos la sección B ya no te está hablando de aditivos ya no son E sino que son coadyuvantes ¿vale? entonces como veis son todos de origen no agrario ¿vale? y la mayoría todos son de origen no agrario y lo mismo que en otro caso te especifica si se puede utilizar para elaborar productos vegetales o animales y si tiene algún tipo de especificación ¿vale? pues lo mismo cualquier duda porque a veces como toda normativa a veces hay cosas o nombres químicos que no están recogidos pero que se puede entender que sí que cumplirían bueno pues a veces la normativa deja parte de la interpretación porque no llega tanto al detalle en ambos aspectos pues si tenéis cualquier duda pues nos la consultáis y al final si nosotros también dudamos o tenemos una interpretación distinta pues al final es la autoridad competente en este caso el gobierno de Aragón que tendría la última palabra y el que podría pues digamos verificar que esa interpretación es es válida y se podría utilizar es que hemos encontrado que hay términos químicos pues que a veces engloban sobre todo en el tema de las adicciones del vino pues que no están todos recogidos pero bueno sí que cualquier duda que o si consideráis que haya algún producto que no aparece en esta tabla pero que haya hay otro que podría ser similar o pues podríamos hacer la consulta para porque también el reglamento es un reglamento vivo no cambia mucho pero cuando cambia a veces también es por sugerencias que nos haces vosotros a los organismos de control que trasladamos a la autoridad competente y que ella lo comunica y a Madrid a Bruselas para que se incluya en la normativa ¿vale? porque normativa europea y hay aspectos de la norma que si no pues digamos que recoger todo lo que hay en todos los países ¿vale? luego hay una sección C que esta es específica para para los ayudantes que se pueden utilizar para la producción de levadura ¿vale? y productos de levadura como os comentaba antes el vino tiene una reglamentación digamos que el vino se incluyó más tarde de la normativa y tiene un apartado y un anexo específico para él en dicho anexo que marca qué sustancias se pueden utilizar en la vinificación ecológica la normativa también te marca qué prácticas ecológicas no estarían autorizadas en producción ecológica ¿vale? que serían las siguientes las cuales también tenemos que vinificar el día de la auditoría pues no está permitido la concentración parcial por frío del vino para aumentar el grado alcohólico tampoco se puede eliminar el anidio sulfuroso mediante procedimientos físicos no se puede hacer tratamiento por electrodiálisis para estabilizar la estabilización tartálica al vino no se puede hacer desalcohólicación parcial del vino y tampoco se puede utilizar intercambiadores de cacientes para la estabilización tartálica si se hace un tratamiento térmico no se puede superar los 70 grados de temperatura y en el caso de la centrifugación y filtración pues el tamaño de poro no puede ser inferior a 0,2 micro pero en este caso sí que se mete en un tipo de industria específica pero es en el único caso en el resto es todo muy genérico igual que en los anteriores anexos pues veis que hay un anexo que es el 8 bis donde se dice qué sustancias se pueden emplear en la elaboración de vino para qué y si hay alguna especificidad pues se la pone la estructura es la misma vale para todos los los anexos vale pues ya hemos verificado la recepción hemos verificado la elaboración y entonces ahora nos quedaría el paso de la comercialización vale entonces una vez igual que cuando se recibe producto eco materia prima pues una vez elaborado pues hay que tomar todas las medidas oportunas para que el producto esté correctamente identificado tras la elaboración que no haya posibilidad de mezcla ni en la elaboración ni en el envasado etiquetado ni en el almacenamiento vale entonces igual que para las materias primas pues hay que habilitar zonas que estén correctamente identificadas para el producto eco para evitar pues errores vale si el producto ya está envasado etiquetado individualmente encajado y está muy identificado pues a veces sobre todo en los naciones logísticos que pueden tener zonas de picking o o zonas de preparada para expedición pues si por tema logístico no puede haber una zona específica al final si el producto en sí ya va correctamente identificado y no hay posibilidad de error y se ha justificado durante la auditoría pues podría identificarse o habilitarse una zona específica pero solo en el caso ya de el producto que esté ya preparado para expedición vale si antes de comercializar surge una duda a vosotros porque en la elaboración había un parámetro que no se ha controlado que no estoy seguro de que haya podido haber mezcla que habéis hecho una analítica interna y os ha salido un producto no autorizado que o que el proveedor pues habéis dudado de él o cualquier cosa que consideréis que igual el producto pues no tiene las suficientes garantías para salir como eco pues lo que tenéis que hacer pues en primer lugar movilizar el producto o destinarlo convencional lo que consideréis y luego avisar es la obligación de avisarnos a nosotros para si por ejemplo ha visto una analítica interna y ha detectado que una materia prima no cumple con la normativa de producción ecológica pues nosotros para digamos indagar ese origen vale esa contaminación como en la producción ecológica se controla todo desde el campo hasta digamos hasta el consumidor pues si 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 vosotros detectáis que una materia prima no cumple nosotros lo que haríamos aparte de las digamos investigaciones que hagáis internas vosotros de cara al proveedor nosotros sí que si es un operador certificado por nosotros iríamos a campo a intentar ver qué ha podido pasar y si es un operador de programismo de control se haría la comunicación a ese programismo de control para que fuera él el que hiciera esas indagaciones al final lo que se intenta evitar es que si por ejemplo nosotros como empresa nos han intentado colar o a veces no colar porque a veces puede ser una contaminación por deriva que el propio proveedor desconoce que está contaminada el avisarnos a nosotros es un poco evitar que esa materia prima se la devolváis vosotros al proveedor y ese proveedor la pueda vender a otro para evitar que la bola sea más grande pues sí que es obligado el que nos avisé si nosotros durante una auditoría detectamos que habéis analizado un producto y habéis detectado que es no conforme y no nos lo habéis comunicado eso conllevaría el levantamiento de una no conformidad por este hecho luego tenéis que tener en cuenta también a la hora de vender un producto pues que ese producto que vais a vender está recogido en vuestro certificado vale si vais a vender cebada pues ver que la cebada o los cereales es genérico estén en vuestro certificado porque si no al final a vuestro cliente cuando le vendéis el producto y le enviéis vuestro certificado cuando él compruebe que el producto que le estáis vendiendo está en el certificado y ya que no está pues al final puede derivar también en una conformidad de vuestro cliente hacia vosotros vale y luego también tenéis que tener en cuenta tenéis que verificar que las etiquetas con las que identifiques el producto estén autorizadas vale porque hay una normativa específica para identificar los productos ecológicos nosotros antes de ahora nos podéis presentar un boceto para evaluar esa etiqueta antes de llevarla digamos a imprenta entonces con la solicitud de esa de autorización de esa etiqueta y ese boceto nosotros la evaluamos si autorizamos el uso o no de esa etiqueta pues también digamos vosotros soléis responsables de que el producto salga correctamente etiquetado vale vale a la hora de vender el producto pues igual que a la hora de recibirlo tenéis que verificar que había una información en esos documentos de acompañamiento pues lo mismo vosotros cuando vendáis el producto si el producto va en envases cerrados y correctamente identificado y que no es posible la sustitución y manipulación pues ese documento con la con la etiqueta o de cuenta de acompañamiento vale es lo que enviaréis a vuestro cliente si es un producto que no va cerrado o que va a ganar pues tendréis que o a través del modelo nuestro que os enseñaré o a través del modelo interno el recoger la información que la normativa dice que tiene que llevar ese producto para que vuestro cliente compruebe que es eco vale y es lo mismo la misma información que se os pedía que verificarais vosotros a la recepción vale tiene que aparecer el nombre del operador tiene que aparecer el apellido del producto ecológico biológico el nombre o el código del organismo de control y el lote o el número de traza que pueda vincular ese producto con la contabilidad vale y luego también tiene que haber un registro de las operaciones de transporte por ejemplo si vende un camión de cereal pues al final también hay que verificar que ese camión tiene su pertinente registro de limpieza y tienes que registrar pues donde ha cargado donde ha ido digamos toda la documentación que acompaña a un producto para verificar pues digamos el transporte de la mercancía TMR si es para para exportar o en toda toda esa documentación vale bueno pues cuando ya digamos el producto ya cumple y hemos visto que en todas las fases de de mi empresa pues hemos cumplido con la normativa pues digamos es ya tiene ya esa empresa ya puede identificar el producto como eco si es un producto cerrado y etiquetado pues es el lo que comentamos antes pues el logo de la eurohoja donde tiene que aparecer el código del organismo de control y el lugar donde se han producido las materias primas en este caso es un producto certificado por nosotros que tiene que aparecer es eco006AR y si fuera un producto multi ingrediente que tuviera materia prima producida en la Unión Europea y no fuera de la Unión Europea pues tenía que salir como agricultura bueno vale aparte podría llevar nuestro logotipo y y la palabra certificado vale por normativa general el el logotipo europeo sí que tiene que aparecer de manera obligatoria y luego aquí en Aragón por una instrucción del gobierno de Aragón tiene que aparecer certificado por y debajo de él el logotipo o el nombre del organismo de control que que lo ha certificado vale a veces también hay normas hay países que que tienen otros sellos vale países que están incluso dentro de la Unión Europea que aparte de la Eurohoja pues quieren poner su sello entonces nosotros por ejemplo tenemos acuerdo con otros países vale para para si por demandas de vuestro cliente quisierais identificar los productos con otros sellos por ejemplo el logo AB francés vale que es un logo que es estatal que no es de ningún organismo de control o el 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 alemán vale o en el caso de de biosuice orgánica que está fuera de la Unión Europea pues también tiene una norma específica que nosotros si alguna empresa quisiera vender bajo el paraguas de biosuice orgánica pues también podríamos a la vez que se hace la auditoría pues también mediante un checklist aparte pues se evalúa también los requisitos que marca la norma biosuice pues eso en el mercado hay otros logos que están relacionados con Eurohoja y con nuestro logo y que si hay clientes que se los demandan pues nosotros también podemos facilitaros el que lo podáis poner vale si es un producto que no va cerrado hay un producto granel este es el documento de acompañamiento el modelo vale que que ponemos a disposición de los operadores y que sirve para identificar ese producto entonces aparecen pues las cuatro cosas que marca la normativa aparece pues el nombre NIF y dirección del operador que dice pues la cantidad del producto y el apellido si se corre conversión para que se ponga el número de traza los datos del transporte vale y luego tienen que ser correlativos por lo tanto también un apartado para que se se enumere vale todos los documentos de acompañamiento en las las empresas exclusivas es sencillo porque siempre van a ser correlativas porque todas las ventas es de producto eco pero las empresas mixtas este documento de acompañamiento a veces hay empresas que lo que han hecho es adaptar su sistema de facturación para hacer yo que sé la serie número de serie 1 para ser para producto convencional y la serie 2 para producto eco y entonces así garantizo que sean correlativos así yo sé cuando voy a hacer la auditoría que si veo la factura 2 barra 14 sé que ha habido 3 facturas anteriores que han servido para identificar producto eco vale lo que no está permitido es que no haya una una correlación y que yo vaya a una empresa y vea que es la factura número 40 y no sepa si las 39 anteriores son ecológicas o hay mezcla eco y convencional por eso la normativa te obliga a que tiene que haber correlación tienen que ser números correlativos entonces o tú como empresa mixta haces facturación separada para eco y no eco para mantener esa correlación o si no usas esta plantilla de documento de acompañamiento donde tú la numeras de forma correlativa y recoges la información que aparece en el que la normativa exige vale al final el documento de acompañamiento eso el propio albarán puede ser el documento de acompañamiento siempre y cuando esta información que veis aquí esté recogida dentro desde el albarán o si es más sencillo usar esta plantilla o otra plantilla pero que recoja esta información pues cualquiera de las esas opciones sería sería suficiente vale la venta de producto eco vale como estamos hablando siempre de normativa europea pues cualquier organismo de control acreditado por enac y con código de autoridad de control de la unión europea puede vender al resto de países de la unión europea además hay otros países que están fuera de la no ue fuera de la ue perdón pues que han tienen acuerdos o reconocimiento mutuo con la unión europea entonces hay países como los que se listan aquí que no necesitan una certificación aparte sino que la propia certificación europea la del 834889 sirve para comercializar productos a estos países entonces se puede vender producto argentina australia canada costa rica india israel japón suiza dunes eeuu nueva zelanda república corea y chile la certificación ecológica valdría para exportar a esos países hay algunas que te piden un complemento a esa que también realizamos los productos ahora mismo control como pues el caso de suiza o en eeuu también que haces piden certificado de producto un certificado genérico de la actividad o de los productos que haces sino de un producto específico de una exportación concreta donde tienes que tenemos que hacer un certificado donde aparezcan los kilos el número de factura el camión puerto de entrada puerto de salida entonces eso también lo hacemos vale pero son digamos documentación complementaria no es una certificación aparte como es el caso de China que son los propios chinos los que vienen a certificar aquí si alguien quiere vender a China vale estos son los países que se hayan un acuerdo con ellos para facilitar el intercambio comercial de los productos ecológicos vale a modo de informativo hemos hablado antes de reconversión eco yo bueno sin más me imagino que todos lo sabréis pero que en la parte vegetal hay un periodo desde que alguien se inscribe en el que pasa un periodo de reconversión que no puede vender como eco vale sino que los primeros 12 meses tiene que destinar a convencional a cada práctica de producción ecológica y a partir de los del resto de a partir de los 12 meses hasta los 36 según si es leños o un poco menos si son herbáceos pues puede vender como conversión vale entonces la manera de identificar un producto vegetal como en conversión es únicamente con el logotipo del organismo de control donde pone reconversión el producto en reconversión nunca puede ir identificado con el logotipo europeo vale el producto ecológico cuando ya pasa ese periodo de reconversión como hemos visto anteriormente ya puede llevar el logo europeo y puede llevar nuestro logotipo vale en el caso de ganadería no existe la denominación de reconversión en la ganadería pero la ganadería o eso el periodo ese de reconversión tiene que la obligación destinarse a convencional no en el mercado no vais a encontrar un producto de ganadería identificado como reconversión vale entonces igual que en el caso de la producción vegetal pues hay un periodo de reconversión que va desde los 12 meses para el caso de equidos y bovinos hasta las 10 semanas en el caso de agres de corral que sería la reconversión vale y que pasado ese periodo pues ya se podrá vender con las menciones de producción ecológica en el caso de empresas no hay no existe no hay una reconversión la empresa cuando se inscribe ya puede vender directamente producto ecológico o producto de reconversión al final la empresa no tiene que pasar una reconversión sino que la mención o la denomación del producto dependerá de la materia prima que emplee si emplee la materia prima ecológica podrá venderlo como ecológico si emplee la materia prima de reconversión podrá venderlo como reconversión así que la normativa te marca una salvedad y es que si tú quieres vender un producto transformado como reconversión únicamente tiene que contener un ingrediente vegetal de origen agrario tú no puedes hacer una mermelada por ejemplo que tenga ingredientes pues de varios ingredientes en reconversión o algún producto en reconversión y algún ecológico públicamente el mercado se limita a producto fresco o poco manipulado que no lleve más de un ingrediente por eso se ven pocas cosas en reconversión puedes ver vino en reconversión o frutas y hortalizas el resto que es frutos o aceite y más ingredientes pues ya la normativa no te permite que se diferencie que se identifique como reconversión no sé si hay otra posibilidad y es que a veces nos encontramos y que hay bastante desinformación al respecto yo como empresa si no estoy certificada puedo hacer mi lista de ingredientes puedo poner por ejemplo que uso harina de espelta ecológica la normativa no te lo permitiría tampoco o sea si tú haces menciones ya sea en el producto final o gaza de espelta ecológica o en alguno de los ingredientes tú tienes que estar sometido a control porque al final lo que la normativa te dice es vale tú no dudo que tú estés usando harina de espelta ecológica pero ¿quién te ha certificado? ¿quién verifica que eso es verdad? ¿vale? es un término protegido aunque emplees solo un ingrediente en tus compuestos y quieras citarlo en la lista de ingredientes tienes que estar sometido a control entonces si tú quieres darle digamos un valor añadido a tu producto y solo quieres usar un ingrediente eco tienes que estar sometido a control la normativa no te permite poner ningún sello no podrías poner ni en la eurohoja ni en el organismo de control y tampoco podrías hacer menciones en el producto en este caso si que puedes poner tienes que poner hogaza de espelta sin ningún tipo de mención y luego indicar en el listado de ingredientes que ingrediente ecológico es tampoco estaría permitido el que por ejemplo pusieras que conviviera el mismo producto ecológico en eco y en convencional decir bueno pues hago hogaza de espelta y voy a usar un 25% de harina de espelta ecológica y un 75% de harina de espelta no ecológica y voy a citar los ingredientes que uso harina de espelta ecológica y no ecológica eso no te lo permitiría si tú quieres hacer citar la lista de ingredientes que un ingrediente es eco todo ese ingrediente tiene que ser eco no puedes tener de los dos vale entonces es una de las dudas que también muchas veces los consumidores nos consultan o las empresas pues les tengáis claro que aunque no se hagan menciones ni se pongan logos en el producto si aparece la palabra ecológico biológico orgánico en alguno de los ingredientes que se listan esa empresa tiene que estar sometida a control y si no pues se está haciendo fraude vale entonces ya para terminar creo que ahora casi es la una bueno pues la manera de reconocer los productos ecológicos vale es que vayan identificados con los logos vale como ya os he dicho anteriormente es un término protegido un producto ecológico es un producto certificado y si se quiere identificar como biológico ecológico orgánico o eco pues al final tienes que estar sometido a control entonces ahora desde el comité se está haciendo una campaña vale pues para concienciar y para que al consumidor le quede claro que un producto es ecológico si no ves el logo la eurohoja eco no es vale entonces podrán decir lo que quieran en el etiquetado en el envasado pero si no va identificado con la eurohoja y con el logo del organismo de control vale pues no no es un producto no es un producto ecológico porque sí que dependiendo en la comunidad autónoma que nos encontremos el logo del organismo de control puede ser obligatorio o voluntario pero por normativa europea sí o sí la eurohoja tiene que estar tiene que identificar al producto ecológico y bueno en principio es una buena forma de terminar ¿sabéis? sobre todo yo creo que es muy importante eso el dejar claro que si no los ves se conoce si no está la eurohoja y si no está dependiendo de cada comunidad autónoma ese es el logo de 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 cada comité no es no es ecológico os invitamos si queréis también a que nos escribáis si queréis tener este este logo queréis tener esta esta infografía para difundirla bueno que aquí está David no hay preguntas por el momento yo creo que ha estado todo muy claro también es verdad que estaba todo muy matizado que ha sido explicando punto por punto y de forma pausada y además muy gráficamente sí que es verdad que a través de de todas las diapositivas se ha podido ver muy claro lo que querías explicar y no obstante bueno pues ahí tenemos el correo de David dolmo arroba caearagon.com también el genérico del comité tenéis el nuestro que es comunicación arroba aragonecologico.com por si queréis hacer cualquier tipo de cualquier tipo de consulta porque tenéis cualquier tipo de tenéis cualquier tipo de dudas nosotros seguimos adelante con como he dicho comenzábamos hoy seguimos adelante con más cursos de este tipo y os avanzamos que el día 14 hablaremos sobre horticultura en producción ecológica y el día 16 jueves vamos a hablar sobre fertilización nutrición y vida que hay muchos más cursos programados que David vuelve en octubre si no me equivoco tú vuelves otra vez en el mes de octubre o sea han quedado todavía dudas porque hay más gente que se quiera apuntar pero vuelve también en octubre pero que este mes pues eso el día 14 horticultura en producción ecológica día 16 fertilización nutrición y vida el día 21 olivar en ecológico el día 23 de septiembre insumos y nos queda para la última semana cereales en producción ecológica el día 28 y fruta de hueso en producción ecológica el día 30 y tenemos pendiente posiblemente el día 29 uno de ganado vacuno no obstante en la página web del comité lo tenéis todos los podéis ir consultando así como también a través de nuestras redes sociales si quieres añadir algo más David como despedida no pues nada agradeceros a los que habéis estado al otro lado de la pantalla y lo he dicho por Carlos que bueno que para cualquier cosa duda consulta o lo que consideráis pues tenéis nuestro contacto y y podéis ya correo electrónico por teléfono como como queráis o presencialmente aquí pero con cita previa pues podemos vernos y y bueno ver si eso disipar todas las posibles dudas o miedos de dar el paso a certificarse en producción ecológica gracias David gracias a todos ya lo sabéis comunicación arroba aragoneecologico.com también tenéis nuestra página web que es Aragón Ecológico el correo de David y que si alguno quiere la infografía para ayudarnos entre todos a difundir sobre todo a vosotros que es a los principales a los que más les interesa por supuesto al consumidor porque al final es el que el que se lleva a casa el producto y el que sabe que se está llevando calidad pero sobre a vosotros por el trabajo que realizáis con todo David con toda la dificultad que tiene pero también luego con todas las alegrías bueno pues ayudarnos a difundir la campaña si queréis y bueno pues también agradeceros que hayáis que hayáis estado estas casi tres horas con nosotros y que os esperamos el próximo martes día 14 por otro curso de formación David gracias gracias a todos nos seguimos viendo por aquí hasta luego un saludo hasta luego gracias 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 gracias